La peste escarlata, Jack London. El camino de borroso trazado seguía lo que en otro tiempo había sido el terraplén de una vía férrea que desde hacía muchos años ningún tren había recorrido. A derecha e izquierda el bosque que invadía e hinchaba las laderas del terraplén envolvía el camino en una ola verde de árboles y matorrales. El camino no era otro caso que un simple sendero, con anchura apenas suficiente para que dos hombres avanzaran de lado. Era algo así como una pista de bestias salvajes. Aquí y allá se veían fragmentos de hierro oxidado que indicaban que debajo de la maleza seguía habiendo rieles y traviesas. En cierto punto un árbol al crecer había levantado en el aire un riel entero que quedaba al descubierto. Una pesada traviesa había seguido el riel y seguía unida a él por una tuerca. Debajo se veían las piedras de basalto, medio recubiertas por hojas muertas. El riel y la traviesa enlazadas de aquel modo extraño apuntaban hacia el cielo fantasmagóricamente. Por vieja que fuera la vía férrea se constataba sin dificultad por su estrechez que había sido una vía única. Un anciano y un muchacho iban por el carbono. Avanzaban con lentitud. Ya el viejo estaba doblado por el peso de los años. Un comienzo de parálisis hacía que sus miembros y sus ademanes temblequearan y caminaba apoyado por un bastón. Un gorro de piel de cabra le protegía la cabeza del sol. Por debajo de ese gorro pendía una franja de ralos cabellos blancos, sucios y desgreñados. Una especie de visera, ingeniosamente hecha con una ancha hoja curva, le protegía los ojos del exceso de luz. Bajo esa visera la mirada del pobre hombre bajaba hacia el suelo. Seguía atentamente el movimiento de sus propios pies en el sendero. Su barba caía en sueñas torrenciales y hubiera debido ser igual que los cabellos, blancos como la nieve, pero como ellos, testimoniaba una negligencia y una miseria extremas. Un mísero vestido de piel de cabra, de una sola pieza, colgaba desde el pecho y la espalda del viejo, cuyos brazos y piernas lastimosamente descarnados y cuya piel marchita testimoniaban una edad avanzada. Las desolladuras y cicatrices que le cubrían los miembros le habían atezado la piel e indicaban que hacía largo tiempo que aquel hombre estaba expuesto al choque directo con la naturaleza y los elementos. El muchacho andaba delante suyo, ajustando el ardoroso vigor de sus miembros a los pasos lentos del viejo que le seguía. También él tenía como única vestidura una piel de animal, un trozo de piel de oso de bordes desiguales con agujero central por el que se lo pasaba por la cabeza. Aparentaba todo lo más doce años y llevaba coquetamente colocado encima de la oreja una cola de cerdo recién cortada. Llevaba en la mano un arco de tamaño medio y una flecha y en su espalda colgaba un carcaj lleno de flechas. De una funda que le pendía el cuello, sujeta por una correa, salía el mango nudoso de un cuchillo de caza. El muchacho era negro como una mora y su modo ágil de moverse recordaba el de un gato. Sus ojos azules de un azul intenso eran vivos y penetrantes como barrenas y su color celeste contrastaba con la piel quemada por el sol que los enmarcaba. Su mirada parecía saltar incesantemente hacia todos los objetos circundantes y las aletas de su nariz palpitaban y se dilataban en un perpetuo acecho del mundo exterior del que recogía ávidamente todos los mensajes. Su oído parecía igualmente fino y estaba tan adiestrado que operaba automáticamente, sin ningún esfuerzo auditivo especial. Con toda naturalidad sin la menor tensión adicional, su oído percibía en la aparente calma reinante los más leves sonidos. Los distinguía unos de otros y los clasificaba. El roce del viento en las hojas, el zumbido de una abeja o una mosca, el rumor sordo y lejano del mar que llegaba atenuado en un débil murmullo, la imperceptible resaca de las patas de un pequeño roedor limpiando de tierra la entrada de su guarida. De pronto el cuerpo del muchacho se tensó en posición de alerta. El sonido, la visión y el olor los habían advertido simultáneamente. Tendió la mano hacia el viejo, lo tocó y ambos permanecieron inmóviles y silenciosos. Algo había crujido delante de ellos, en la pendiente del terraplén, hacia la cima, y la veloz mirada del muchacho se clavó en los matorrales cuya parte superior se movía. Entonces un gran oso, pardo, se les mostró, saliendo ruidosamente, y también él se detuvo instantáneamente al ver a los dos humanos. Al oso no le gustaban los hombres, gruñó rabiosamente, lentamente dispuesto a afrontar lo que viniera. El muchacho colocó la flecha en el arco y tensó la cuerda, sin dejar de mirar a la bestia. El viejo, que debajo de la hoja que le servía de visera, espiaba el peligro, se quedó tan quieto como su acompañante. Durante unos momentos, el oso y los dos humanos se miraron. Luego, en vista de que la bestia con sus gruñidos manifestaba una creciente irritación, el muchacho hizo un signo al viejo, con un leve movimiento de la cabeza de que era conveniente dejar el sendero libre y bajar la pendiente del terraplén. Eso hicieron, el viejo primero y luego el muchacho, que le seguían dando hacia atrás con el arco tenso y dispuesto a tirar. Cuando llegaron abajo, esperaron hasta que el ruido fuerte de hojas y ramas, moridas, del otro lado del terraplén, les hizo saber que el oso se había marchado. Volvieron a la cima y el muchacho dijo con una risita prudentemente atenuada. —¡Ese era grande, abuelo! El viejo hizo una señal afirmativa, meneó tristemente la cabeza y contestó con una voz de falsete parecida a la de un niño. Cada día y más, ¿quién hubiera pensado que viviría lo bastante para ver unos tiempos en que se corre el peligro de muerte por el mero hecho de circular por el territorio del balneario de Cliff House? En la época de la que yo te hablo, Edwin, cuando yo era niño, acudían allí en verano a decenas de miles hombres, mujeres, niños y niñas. Y entonces no había osos por aquí. Puedes estar seguro. O al menos eran tan escasos que se les metían en una jaula y se pagaba dinero para poder verlos. —¿Dinero, abuelo? ¿Y eso qué es? Antes de que el viejo contestara, Edwin se dio un golpe en la frente. Se había acordado. Se metió la mano en una especie de bolsillo interno en la piel del oso y sacó de él triunfante un dólar de plata, abollado y deslustrado. Los ojos del anciano se iluminaron cuando se inclinó sobre la moneda. —Mi vista es mala —murmuró. —Mira tú, Edwin, si puedes descifrar la fecha que tiene. El niño se echó a reír y exclamó divertísimo. —Eres increíble, abuelo. Sigues tratando de hacerme creer que esos pequeños signos que hay aquí quieren decir algo. El viejo giñó profundamente y acercó el pequeño disco a dos o tres pulgadas de sus ojos. —¡Dos mil doce! —exclamó finalmente. Luego se lanzó a un parloteo chistoso. —¡Dos mil doce! Fue el año en que Morgan V fue elegido presidente de los Estados Unidos por la Asamblea de Magnates. Debe ser una de las últimas monedas que se acuñaron, porque la muerte escarlata llegó en el año dos mil trece. —¡Señor, señor! Cuando pienso en ello hace sesenta años y hoy soy el único superviviente de aquel tiempo. ¿Dónde has encontrado esta moneda, Edwin? —Edwin, que había escuchado al abuelo con la benévola con descendencia que se merecen los desvaríos de los débiles mentales, respondió enseguida. —¡Me la dio Jujú! La encontró cuando guardaba su rebaño de cabras cerca de San José la primavera pasada. —Jujú dice que es plata. —¿No tienes hambre, abuelo? ¿Por qué no seguimos andando? El pobre hombre, después de devolverle el dólar a Edwin, asió su bastón con más fuerza y se apresuró hacia el sendero, brillándole de gula los ojos. —¡Esperemos! —¡Musito! —¿Qué cara de liebre haya encontrado algún cangrejo? Quizá dos cangrejos. Es bueno comer. Lo que tiene dentro los cangrejos, quiero decir. Muy bueno de comer cuando uno tiene nietos como vosotros, que quieren a su abuelo y se sienten obligados a conseguirle cangrejos. Cuando yo era niño... Pero Edwin había visto algo. Se había detenido y llevándose un dedo a los labios hizo al anciano signo de callarse. Colocó una flecha en la cuerda del arco y avanzó al amparo de una vieja tubería de agua medio reventada y al estallar había desplazado un riel. Bajo la parra silvestre y las plantas trepadoras que le cubrían se veía la gruesa tubería oxidada. El muchacho avanzó de aquel modo y llegó justo a un conejo que estaba sentado junto a un matorral y que le miró titubeante y tembloroso. La distancia era todavía al menos de 50 pies, pero la flecha voló certeramente al blanco, veloz como un rayo, y el conejo alcanzado emitió un chillío de dolor. Luego se arrastró chillando hacia el matorral, tratando de ocultarse. El muchacho, como la flecha, era un rayo, un rayo de piel tostada y de flotante piel de animal. Mientras corría hacia el conejo, su musculatura se tensaba y destensaba, como en un conjunto de resortes de acero que operaban poderosos y flexibles en el interior de sus miembros secos. Asió el animal herido, lo remató golpeándole la cabeza contra un tronco de árbol que quedaba a su alcance, y luego volvió junto al viejo y le entregó la presa para que se la llevara. —Es bueno el conejo. —Muy bueno, musitó el vegestorio. Pero como golosina deliciosa alparadar, prefiero el cangrejo. Cuando era niño, Edwin impaciente ante la fútil locosidad del viejo le interrumpió. —¿A qué vienen? —dijo cortándole la palabra. —Tantas frases a propósito de cualquier cosa, frases que no tienen ningún sentido. Se expresó con menos cortesía, pero ese fue más o menos el sentido de lo que dijo. Tenía un modo de hablar gutural e imperativo, y la lengua que hablaba estaba claramente emparentada con la del viejo, que era a su vez una derivación bastante corrompida del inglés. Edwin prosiguió. —Me pone nervioso oír constantemente cosas que no entiendo. ¿Por qué, abuelo, por ejemplo, llamas a los cangrejos golosina? Un cangrejo es un cangrejo y se acabó. ¿Qué quiere decir eso de golosina? El viejo suspiró sin contestar, y ambos prosiguieron su camino en el silencio. El ruido de romper de las olas fue en aumento, y cuando ambos emergieron del bosque se mostró repentinamente el mar, más allá de las grandes dunas de arena. Entre aquellas dunas unas cuantas cabras mordisqueaban una hierba escasa. Estaban al cuidado de otro muchacho, vestido con pieles de animal y de un perro, que no era ya sino un débil reminiscencia del perro, y se parecía mucho más al lobo. En primer plano se elevaba una hoguera que era vigilada por un tercer muchacho, de aspecto no menos tosco que los dos anteriores. A su alrededor estaban tendidos varios perros lobo, semejantes al que guardaba las cabras. A un centenar de yardas de la orilla del mar había un amontonamiento de peñascos despedazados, y el rugir de las olas que los azotaba se mezclaban con una especie de ladrido ronco. Era el mugir de enormes leones marinos, que se arrastraban entre las rocas, unos para tenderse al sol, otros para combatir entre ellos. El viejo se dirigió hacia el fuego, acelerando el paso y husmeando el aire con avidez. ¡Megillones! exclamó extasiado con su vocecilla temblorosa, al llegar junto al fuego. ¡Megillones! ¿No es cierto, Jujú? ¿No será un cangrejo? ¡Dios mío, muchachos! ¡Qué buenos sois con vuestro abuelo! Jujú, que aparentaba la misma edad que Edwin, respondió con una mueca que pretendía ser una sonrisa. ¡Come, abuelo! ¡Come todo lo que quieras! ¿Megillones o cangrejos? ¿Hay cuatro? El paralítico entusiasmo del viejo era un espectáculo penoso. Se sentó en la arena lo más deprisa que se le permitieron sus miembros agarrotados, y sacó de entre los tizones un mejillón de roca de gran tamaño. El calor había hecho que se abrieran las balbas, y se veía la carne del mejillón, color salmón, y cocinada en su punto. Con prisa febril, el viejo asió el suculento bocado entre el pulgar y el índice, y se lo llevó rápidamente a la boca. Pero el mejillón quemaba, y al cabo de un instante, lo escupía profiriendo aullidos de dolor, mientras le rodaba una lágrima por las mejillas. Los jóvenes eran auténticos salvajes, y salvaje era su cruel regocijo. Rompieron a reír ante el ardiente chasco del viejo, que consideraron sumamente divertido. Jujú se puso a hacer inacabables, cabriolas, y Edwin se retorcía de risa en el suelo. El pequeño guardián de las cabras acudió, atraído por el ruido, y no tardó en sumarse a la hilaridad. Enfríalos, Edwin, ¡enfríalos! suplicó el viejo suficiente, sin siquiera enjugarse las lágrimas que seguían brotándole de los ojos. Enfría también un cangrejo, Edwin. Ya sabes cuánto le gustan los cangrejos a tu abuelo. Un chisporroteo salió del fuego, que hacía que todas las balbas de los mejillones estallaran en un vapor húmedo. Los moluscos eran en su mayor parte de buen tamaño. Medían entre 3 y 6 pulgadas de ancho. Los muchachos los sacaron del fuego valiéndose de palitos, y los alinearon en una vieja cepa arrojada a la playa por el mar para que se enfriara. El viejo gemía. En mis tiempos nadie se burlaba de este modo de los viejos. Se les respetaba, se les respetaba. Los muchachos no prestaron la menor atención a las quejas y recriminaciones del registorio, pero el viejo fue ahora más prudente, y no se quemó la boca. Todos se habían puesto a comer, haciendo mucho ruido con la lengua y chasqueando los labios. El tercer niño, que se llamaba Cara de Liebre, y que tenía ganas de reír un poco más, colocó disimuladamente un poco de arena en uno de los mejillones que ofreció luego al anciano. Cuando éste se lo metió en la boca, la arena le dañó las encías y las mucosas bucales e hizo una mueca horrible. Recomenzó entonces la risa tumultuosamente. El viejo no se daba cuenta de que había sido objeto de una broma pesada. Balbuceaba lastimosamente y escupía con todas sus fuerzas. Finalmente Edwin se apiadó y le tendió una calabaza con agua fresca, con la que el viejo se enjuagó la boca. —A ver, Jujú, ¿dónde están los cangrejos? —preguntó Edwin. —Hoy el abuelo tiene hambre. Al oír hablar de cangrejos, los ojos del viejo brillaron de gula, y Jujú le tendió uno, que era de muy buen tamaño. El caparazón y las patas estaban enteros pero vacíos. Con las manos temblorosas y emitiendo grititos de impaciencia, el anciano quebró una de las patas, pero no encontró sino vacío. —¡Un cangrejo, Jujú, gimió! ¡Dame un cangrejo de verdad! —Nos hemos burlado de ti, abuelo —contestó Jujú—. No hay cangrejos, no he encontrado ninguno. La decepción se pintó en la cara arrugada del vegestorio, que volvió a echarse a llorar a mares, mientras los muchachos se reían inconteniblemente. Disimuladamente, Jujú reemplazó el caparazón vacío que el viejo había dejado en el suelo delante suyo por un cangrejo lleno, cuyas patas y caparazón estaban ya quebrados y cuya carne blanda emitía un aroma delicioso. El olfato del viejo sintió un divino cosquilleo, y bajó la mirada, sorprendidísimo, su lúgubre humor se trocó acto seguido en alegría. Usmeó y luego con un ronroneo beatífico se puso a comer, y mientras masticaba con las encías, masculaba una palabra que no tenía ningún sentido para sus oyentes. Mayonesa, mayonesa, hizo chasquear la lengua y prosiguió. Mayonesa, eso sí que sería una buena cosa, y pensar que hace más de sesenta años que ha desaparecido, han crecido dos generaciones sin conocer su maravilloso perfume. En otros tiempos, en todos los restaurantes la servían con los cangrejos. Una vez saciado, el viejo suspiró se sacó las manos frotándose gas en sus muslos desnudos, y su mirada se perdió en el mar. Luego, sintiendo el bienestar de un estómago lleno, se puso a rebuscar en su memoria. ¿Sabéis, hijos míos? ¿Sabéis que yo he visto estas orillas hirviendo de vida? Aquí se apretujaban cada domingo hombres, mujeres y niños. En vez de osos a la espera de devorarlos, había arriba, en la cima del acantilado, un magnífico restaurante donde uno encontraba todo lo que quería comer. Vivían entonces en San Francisco cuatro millones de personas, y ahora en todo el territorio no quedan ni cuarenta. También el mar estaba repleto de barcos que entraban y salían sin parar por la puerta de oro. Y en el aire había innumerables dirigibles y aviones que podían superar las doscientas millas por hora. Sí, esa era la velocidad mínima que exigían los contratos de la compañía aérea que hacía el servicio postal entre Nueva York y San Francisco. Hubo un hombre, un francés, que ofreció la velocidad de trescientas millas. Esto pareció excesivo y demasiado arriesgado a los ojos de la gente retrógrada. Pero el francés insistía, y tenía bases sólidas para hacerlo, y hubiera logrado lo que prometía de no haber sido por la gran peste. Cuando yo era niño, había todavía gente que recordaba haber visto los primeros aeroplanos. Yo vi los últimos, han pasado sesenta años. Los niños escuchaban su monólogo con aire distraído. No comprendían casi nada de lo que decía, y escuchaban hartos de su machaconería, tanto más cuanto que, en sus ensueños, en voz alta, empleaban un inglés más puro, que no tenía nada, sino una lejana relación con la tosca jerga de aquellos que empleaban y que el viejo empleaba al hablar con ellos. En cambio, los cangrejos en aquel tiempo, prosiguió, eran más escasos porque los pescaban en todas partes, y era un manjar muy apreciado. Se autorizaba su pesca durante sólo un mes al año. Hoy pueden capturarse todos los días del año. Esto, en aquel tiempo, hubiera sido prodigio. En aquel momento, se produjo una viva agitación entre las cabras que comían en hierbas entre las dunas, y los tres muchachos se pusieron de pie. Los perros, que estaban acurrucados junto al fuego, corrieron a unirse a su compañero, que había permanecido junto a las cabras y que gruñía furiosamente. El rebaño entero derivó hacia sus protectores humanos. Media docena de formas grises y flacas se deslizaban furtivamente por la arena, y tenían en jaque a los perros a los que se les erizaba el pelo del lobo. Edwin lanzó contra las formas una flecha que erró el blanco, pero cara de liebre armado con una onda semejante a la que debía emplear David en su lucha contra Goliath, hizo volar una piedra que cruzó silbando el aire. La piedra cayó de lleno entre los lobos, que desaparecieron hacia las negras profundidades del bosque de eucaliptos. Su huida hizo reír a los muchachos. Regresaron satisfechos a tenderse en la arena, junto al vegestorio, que gemía desaladamente. Había comido demasiado y la digestión se le hacía pesar. Y apretándose el vientre entre ambas manos, entrelazando los dedos, prosiguió sus lamentaciones. El trabajo humano es efímero, y se desvanece como la espuma del mar. Sí, eso es. El ser humano en este planeta domesticó a los animales útiles y destruyó a los nocivos. Roturó la tierra y los liberó de la vegetación salvaje. Luego, cierto día desaparece y la marca de la vida primitiva vuelve a subir, barriendo la obra humana. La mala hierba y el bosque invaden los campos. Los animales de presa vuelven a atacar a los rebaños. Y ahora hay lobos en la playa de Cliff House. Esta idea pareció asustarlo. Se detuvo. Luego prosiguió. Si en un solo territorio desaparecieron cuatro millones de seres humanos. Si los lobos feroces vagan por aquí y vosotros, progenia bárbara, de tanto genio extinguido, os veis obligados a defenderos con armas prehistóricas de los colmillos de los cuadrúpedos invasores, todo ello se debe a la muerte escarlata. Escarlata, escarlata, murmuró cara de liebre al oído de Edwin. El abuelo repite a menudo esta palabra. ¿Tú sabes lo que significa? El viejo oyó la pregunta y declamó con su voz agridulce. Los arces, escarlata, cuando llega el otoño, me estremecen como un toque de clarín, dijo el poeta. Edwin explicó a cara de liebre. El escarlata es el rojo. Tú no lo sabes porque te has educado en la tribu de Schofer. Ninguno de sus miembros ha sabido jamás nada. El escarlata es el rojo. Yo sí lo sé. Cara de liebre protestó. Si el escarlata es el rojo, ¿por qué no decir rojo? ¿Qué sentido tiene complicar todo con palabras que la gente no entiende? El rojo es rojo y se acabó. Rojo no es la palabra adecuada, replicó el viejo. La peste no era roja, era escarlata. El cuerpo y la cara del que se veía atacado por ella se ponían escarlata en el plazo de una hora. Lo sé porque lo vi. Hay que decir escarlata, pero cara de liebre no estaba convencido y se obstinó. A mí me basta con decir rojo. Papá no utiliza otra palabra. Dice que todo el mundo murió de muerte roja. El viejo se irritó. Tu padre. Como bien dice Edwin, es un hombre de vulgo. Él es el hijo de un hombre de vulgo. Nunca ha tenido educación. Tu abuela era un chofer, un criado. Tu abuela era de buena cepa, eso es verdad. Era una dama, pero ni sus hijos ni sus nietos se le parece. Antes de la muerte escarlata era la mujer de Van Barden, uno de los doce magnates de la industria que gobernaban todo Estados Unidos. Valía más de mil millones de dólares. ¿Te das cuenta Edwin? Más de un millón de monedas iguales a las que llevas en tu bolsillo. Luego vino la muerte escarlata y esa mujer se convirtió en la mujer de Bill, el chofer. Bill tenía la costumbre de pegarle palizas. Lo vi con mis propios ojos. Ya ves, cara de liebre, ¿quién fue tu abuela? En el curso de esta discusión, Jujú, perezosamente tendido en la arena, se entretenía acabando en ella con un pie. De repente dio un grito. Su dedo gordo había dado con algo duro y se había rasguñado. Se puso el pie, examinó el agujero que había abierto y los otros dos muchachos se le unieron y se pusieron a acabar rápidamente entre los tres, apartando la arena con las manos. Aparecieron tres esqueletos. Dos de ellos eran de adultos y el tercero correspondía a un adolescente. El vegestorio se acercó de rodillas al agujero y se inclinó sobre él. Son víctimas de la peste escarlata, proclamó. Así morían, en todas partes. Se trata sin duda de una familia que huía del contagio y que cayó muerta aquí en la playa de Cliff House. Estos... ¿Pero qué haces, Edwin? Edwin, con la punta de su cuchillo de caza, había empezado a hacer saltar los dientes de la mandíbula de uno de los esqueletos. ¡Santo Dios! ¿Qué estás haciendo? Repitió el viejo despavorido. Es para hacerme un collar, contestó el muchacho. Los otros dos muchachos imitaron a Edwin, raspando o golpeando con la punta o el mango de sus cuchillos. El viejo genio. Sois unos salvajes. Unos auténticos salvajes. Ya hemos llegado a la moda de adornarnos con dientes humanos. La próxima generación se perforará la nariz y las orejas y se adornará con los huesos de animales y con los conches. De eso no cabe duda. La raza humana está condenada a hundirse cada vez más en la noche primitiva, antes de recomenzar algún día un nuevo ascenso sangriento hacia la civilización. Hoy la tierra es demasiado ancha para los pocos hombres que viven, pero estos hombres crecerán y se multiplicarán, y dentro de algunas generaciones encontrarán la tierra demasiado estrecha para ellos y empezarán a matarse los unos a los otros. Esto no habrá quien lo evite, claro. Entonces se colgarán del cinto las caballeras de los enemigos. Del mismo modo que tú, Edwin, que eres el más afectuoso de mis nietos, empiezas ya a adornarte la oreja con esa terrible cola de cerdo. Hazme caso, pequeño. Tírala, tírala lo más lejos que puedas. ¿Qué parlanchín ese abuelo? Gruñó cara de liebre. Había terminado la extracción de las piezas dentales de los tres esqueletos y los tres muchachos se pusieron a repartirlas equitativas lentamente. Eran vivaces y bruscos en ademanes y palabras, y la discusión fue animada. Se expresaban en monosílabos, en frases breves y entrecortadas. Luego satisfechos con el hallazgo, se sentaron alrededor del vegestorio. Cara de liebre, mientras jugaba con los fragmentos, de esmalte preguntó. Oye, viejo, ¿por qué no nos hablas un poco de la muerte roja? De la muerte escarlata, rectificó Edwin. El hombrecillo pareció halagado con la petición. Se aclaró la garganta tosiendo y empezó. Hace veinte o treinta años todavía me pedían a menudo que contara mi historia. Ahora la juventud se interesa cada vez menos por el pasado. Pero intenta, incidió cara de liebre, de hablar con claridad, si quieres que entendamos. Nada de frases complicadas ni de palabras sabias. Edwin dio un codazo a cara de liebre. Vamos cállate o el abuelo se enfadará. No hablará y no nos enteraremos de nada. No es culpa suya si se explica mal. Y en efecto, el viejo parecía ya a punto de irritarse y de iniciar un largo discurso acerca de la falta de respeto de los niños actuales, así como de la triste suerte de la especie humana vuelta a la barbarie de los primeros tiempos. Sigue, abuelo, me sinuó Jujú en tono conciliador. El viejo se decidió. En aquel tiempo, dijo, el mundo estaba poblado. Solamente en San Francisco había cuatro millones de habitantes. ¿Qué es un millón? Interrumpió Edwin. Solo sabes contar hasta diez. No lo ignoro. Pero haré que lo entiendas. Levanta las dos manos. En las dos tienes en total diez dedos. Y bueno, ahora recoge este grano de arena. Trae aquí la mano. Jujú. Dejó caer el grano de arena en la palma de la mano de Jujú y prosiguió. Este grano de arena representa los diez dedos de Edwin. Añade otro grano. Ya tenemos otros diez dedos. Y añade un tercer grano y un cuarto y un quinto y así hasta diez. Eso da diez veces los diez dedos de Edwin. A esto es lo que yo llamo un centenar. Recordad bien los tres esta palabra. Un centenar. Ahora tomo esta piedrecilla y la pongo en la mano de cara de liebre. Representa diez granos de arena. O sea, diez decenas de dedos. O sea, diez dedos. Pongo diez piedras que representan mil dedos. Prosigo y pongo una balba de mejillón que representan diez piedras. Es decir, cien granos de arena o mil dedos. De este modo, laboriosamente el viejo, por medio de sucesivas repeticiones, consiguió más o menos introducir en la mente de los muchachos una idea aproximada de los números. A medida que la cifra crecía, iba colocando en las manos de los niños distintos objetos que lo simbolizaban. Cuando llegó a los millones, lo representó por medio de las piezas dentales arrancadas a los esqueletos. Y multiplicó las piezas dentales por caparazones de cangrejos para expresar los mil millones. Y se detuvo ahí, ya que sus oyentes empezaban a mostrar signos de cansancio. Había, pues, cuatro millones de hombres en San Francisco, renaudó. O sea, cuatro dientes. La mirada de los muchachos pasó de los dientes a las piedras, y luego de las piedras a los granos de arena, y de los granos de arena a los dedos de las manos alzadas de Edwin. Después recorrieron, en sentido inverso, la serie ascendente de los símbolos, esforzándose para comprender la cifra inaudita que representaba. Cuatro millones de hombres. Cuatro millones de hombres. Eso es una buena cantidad, ¿no? Aventuró finalmente Edwin. Eso es, muchacho. Aprobó el viejo. Puedes hacer otra comparación con los granos de arena en la orilla. Imagínate que cada uno de estos granos era un hombre, una mujer y un niño. Ahí tienes. Estos cuatro millones de personas vivían en San Francisco, que era una gran ciudad. En esa misma bahía en donde estamos nosotros ahora. Y los habitantes se extendían más allá de la ciudad, en toda la extensión de la bahía, y en la orilla del mar, y de tierra adentro, entre las llanuras y las colinas. Eso daba un total de siete millones de habitantes. Siete dientes. Una vez más, los muchachos recorrieron con la mirada los dientes, las piedras, los granos de arena y los dedos de Edwin. El mundo entero estaba atestado de seres humanos. El gran censo del año 2010 había dado un resultado de ocho mil millones como población de todo el universo conocido. Ocho mil millones, o sea, ocho caparazones de cangrejos. Aquellos tiempos no se parecían demasiado a estos tiempos en que vivimos. La humanidad tenía una habilidad sorprendente para procurarse los alimentos. Y cuanto más comida necesitaba, tanto más crecía el número. Así pues, vivían en la tierra ocho mil millones de seres humanos cuando comenzaron los estragos de la peste escarlata. Yo entonces era un hombre joven. Tenía veintisiete años. Vivía en Berkeley. Era en la bahía de San Francisco, en el lado en que queda enfrente de la ciudad. ¿Recuerdas, Edwin, esas casas grandes de piedra que nos encontramos un día en esa dirección? Hacia allí. Yo vivía allí, en una de esas casas de piedra. Era profesor de literatura inglesa. Buena parte de ese discurso desbordaba el entendimiento de los jovencitos, pero se esforzaban por comprender cuanto podían, aunque difusamente, de ese relato del pasado. ¿Qué hacías en esas casas? Preguntó Cara de Liebre. ¿Tu padre lo recordarás? Te enseñó a nadar. Cara de Liebre hizo un signo afirmativo. Pues bien, en la Universidad de California, así se llamaban esas casas, se enseñaba a los jóvenes y las jóvenes toda clase de cosas. Se les enseñaba a pensar e ilustrar la mente. Del mismo modo que yo acabo de enseñaros por medio de la arena las piedras, los dientes y las conchas, a calcular cuántos habitantes tenía entonces la tierra. Había mucho que enseñar. A los jóvenes se les llamaba estudiantes. Había grandes salas y en ellas yo y los demás profesores dábamos lecciones. Yo hablaba a 45 oyentes al mismo tiempo, igual que yo os hablo a los tres a la vez. Les hablaba de los libros que habían escrito los hombres que habían vivido antes que ellos, y a veces también de los libros escritos en esa misma época. ¿Y eso era todo lo que hacían? Preguntó Jujú. ¿Hablar, hablar, hablar y nada más que hablar? ¿Quién cazaba para tener carne? ¿Quién ordeñaba? ¿Quién pescaba los peces? Muy bien, Jujú, me haces una pregunta muy juiciosa. Pues bien, los alimentos, tal como te he dicho, eran pese a todo muy abundantes, porque éramos hombres muy sabios. Algunos se ocupaban especialmente de los alimentos, mientras los demás se ocupaban de otras cosas. Yo hablaba, hablaba, hablaba y hablaba incesantemente, y a cambio de ello me daban de comer. Comida abundante y refinada. Oh, sí, refinadísima. Desde hace 60 años no pruebo nada igual, y seguramente ya no probaré nada igual. A menudo he pensado que la obra más espléndida de nuestra vieja civilización era esa abundancia de alimentos, su variedad infinita y su increíble refinamiento. Oh, hijos míos, sí, la vida merecía entonces ser vivida. Entonces, cuando teníamos también buenas cosas para comer. Los muchachos seguían escuchando atentamente y todo lo que no comprendían lo atribuían al chocheo senil del viejo. A los que producían el alimento les llamábamos, en teoría, hombres libres. Pero eso era falso. Su libertad no era más que una palabra. La clase dirigente poseía las tierras y las máquinas. Era en beneficio suyo que trabajaban duramente los productores y del fruto de su trabajo se les dejaba estrictamente lo necesario para que pudieran seguir trabajando y produciendo cada vez más. Cuando yo voy a buscar alimentos en el bosque, declaró cara de liebre, si alguien trata de quitarmelos y hacerse los suyos, yo lo mataría. El viejo rompió a reír. Pero si la tierra, el bosque, las máquinas, todo nos pertenecía a nosotros, la clase dirigente, ¿cómo hubieran podido los trabajadores negarse a producir para nosotros? Se hubieran muerto de hambre. Por eso preferían trabajar duramente, garantizarnos nuestra comida, hacernos los vestidos y proporcionarnos mil y un mejillón. Jujú, mil delicias y magníficas satisfacciones. Así pues, en aquel tiempo yo era el profesor Smith, James Howard Smith. Mi curso tenía mucha asistencia, es decir, que muchos jóvenes gustaban de oírme hablar de los libros escritos por otros hombres. Era muy feliz. Mis alimentos eran excelentes. Tenía las manos suaves porque no tenía que hacer ningún trabajo duro. Tenía el cuerpo limpio y bien cuidado. Y mi ropa era todo lo flexible y agradable que uno pueda imaginarse. Diciendo esto, el vegestorio dejó caer una mirada de asco a su asquerosa piel de cabra. No era así nuestra ropa. Incluso nuestros trabajadores esclavos la llevaban mejor. Y nuestro aseo corporal era extremo. Nos lavábamos la cara y las manos varias veces al día. ¿Qué decís de esto, eh? Vosotros que no os laváis nunca, salvo cuando os caís al agua o cuando nadáis. Tampoco tú te lavas nunca, replicó Jujú. Lo sé, lo sé muy bien. Hoy soy un viejo repulsivo. Pero es que han cambiado los tiempos. Hoy nadie se lava. Ya no hay modo de hacerlo. Hace 60 años que no veo ningún fragmento de jabón. ¿No sabéis lo que quiero decir con el jabón? No voy a perder el tiempo en explicaroslo. Porque lo que os estoy contando es la historia de la muerte escarlata. ¿Sabéis lo que es una enfermedad? En otros tiempos se decía infección. Se sabía que las enfermedades estaban causadas por gérmenes malignos. He dicho germen. Recordad esta palabra. Un germen es una cosa muy pequeña. Pequeñísima. Más pequeña que las garrapatas. Que en primavera se prenden en el pelo. Y de la carne de los perros cuando corren por el bosque. Sí. Un germen es mucho más pequeño todavía. Tan pequeño que no se le puede ver. Jujú se rió de buenísima gana. Qué divertido eres, abuelo. Nos hablas de cosas que no se pueden ver. Pero entonces, ¿cómo se sabe que existen? Eso no tiene sentido. Bien, Jujú. Muy bien. Excelente pregunta la que me haces. Has de saber, pues, que para ver esas cosas teníamos un instrumento llamado microscopio. Microscopio. Oye, es microscopio. Y ultramicroscopio. Gracias a estos instrumentos a los que aplicábamos los ojos, los objetos, se nos mostraban mayores de lo que son en realidad. Y de ese modo podíamos ver incluso aquellos cuya existencia ignorábamos hasta entonces. Los mejores microscopios agrandaban un germen 40.000 veces. 40.000. Es decir, 40 balbas de mejillón. Cada una de las cuales permitía mil dedos. Luego, empleando un segundo instrumento que llamábamos cinematógrafo. Sí. Cinematógrafo. Esos gérmenes, agrandados ya 40.000 veces, se nos mostraban, se nos mostraban agrandados. Miles y miles de veces más. Tomad un grano de arena, hijitos. Partidlo en mil trozos. Luego romped en otros diez uno de estos. Y luego uno de esos en otros diez. Y de diez en diez. Seguid así todo el día y quizá a la puesta de sol habéis alcanzado la pequeñez absoluta de uno de esos gérmenes. Los muchachos parecían incrédulos. Cara de liebre emitía resoplidos, burlones y Jujú se reía con disimulo. Edwin los hizo callar y el viejo continuó. Las garrapatas de los bosques chupan la sangre de los perros. Pero el germen, gracias a su extrema pequeñez, penetra sigilosamente en la sangre de un cuerpo y se multiplica infinitamente. En el cuerpo de un solo hombre había en aquel tiempo mil millones de gérmenes. Mil millones. Un caparazón de cangrejo ni más ni menos. A esos gérmenes los llamábamos microbios. Microbios. Muy bien. Y cuando un hombre tenía mil millones de ellos en la sangre se decía que estaba infectado. Que estaba enfermo, si así os gusta más. Había microbios de distintas especies. Esas especies eran innumerables, como los granos de la arena de una playa. No los conocíamos todos. Sabíamos muy poco de ese mundo invisible. Conocíamos el bacillus actantis. También el microacus. El bacterium termo. Y el bacterium lactis. Este último dicho sea de paso, el que sigue haciendo cuajar la leche de cabra, permitiendo hacer queso. Es lo que vosotros veis. Me seguís cara de liebre. ¿Y qué diré de los esquizoimetos, cuya familia es inacabable? Y me dejo infinidad. Aquí el viejo se perdió en una larga disertación acerca de los gérmenes y su naturaleza. Empleaba palabras tan largas y frases tan complicadas que los muchachos mirándose los unos a los otros con una mueca volvieron su mirada al océano inmenso, dejando que el ex profesor Smith perorara a su aire. Finalmente Edwin le tiró del brazo y le sugirió. ¿Y la muerte roja, abuelo? El vegestorio tuvo un sobresalto. Y de su cátedra de la Universidad de Berkeley, donde se imaginaba disertar todavía ante un auditorio muy distinto, volvió bruscamente a la realidad de su situación. Sí, sí, Edwin, dijo. Me había olvidado. A veces me vuelve el pasado a la memoria con tanta fuerza que llego a olvidar que soy un hombre viejísimo. Y sucio, vestido con una piel de cabra, que va por ahí con unos nietos que son pastores en un mundo primitivo. El trabajo de hombre es efímero y se desvanece como la espuma del mar. Así se desvaneció nuestra civilización grandiosa y colosal. Y hoy soy el más viejo de todos. Soy un viejo muy cansado y pertenezco a la tribu de Santa Rosa. Es esta tribu. En esta tribu me casé. Mis hijos y mis hijas se casaron a su vez. Ya en la tribu de los choferes, ya en la de los sacramentos, ya en la de Palo Altos. Tú, cara de liebre, perteneces a la tribu del chofer. Tú, Edwin, a la de sacramento. Y tú, Jujú, a la de Palo Alto. Y los tres sois nietos míos. Pero hoy iba a hablaros de la muerte escarlata. ¿Dónde estaba? Nos hablabas de los gérmenes, contestó prestamente Edwin. De todas esas cositas que no se pueden ver y que nos ponen enfermos a los seres humanos, ¿no? Sí, en eso estaba. En los primeros tiempos del mundo, cuando había poquísimos hombres en la tierra, existían pocos gérmenes y por lo tanto pocas enfermedades. Pero a medida que los seres humanos se hacían numerosos y se agrupaban en grandes ciudades para vivir junto en ellas, apretujados unos contra otros, nuevas especies de gérmenes penetraron en los cuerpos y aparecieron enfermedades desconocidas, cada vez más terribles. Así, por ejemplo, mucho antes de mi tiempo, una peste, una peste negra que barrió Europa. Luego hubo la tuberculosis, la peste bubónica. En África apareció la enfermedad del sueño. Los bacteriólogos atacaban todas estas enfermedades y las destruían. Del mismo modo que vosotros, hijitos, alejáis a los lobos de vuestras cabras o aplastáis a los mosquitos que se ceban con vosotros. Los bacteriólogos, como dices, abuelo, interrumpió Edwin, bacteriólogos. Tu tarea, Edwin, consiste en guardar las cabras. Las vigilas todo el día y sabes muchas cosas acerca de ellas. Un bacteriólogo es el que vigila los gérmenes, los estudia y cuando es preciso lucha contra ellos y los destruye, como haces tú con los lobos. Pero igual que en tu caso, no siempre triunfan. Así, por ejemplo, había una enfermedad espantosa llamada lepra. Un siglo, es decir, 100 años antes de mi nacimiento, los bacteriólogos habían descubierto el germen de la lepra. Lo conocían perfectamente, lo dibujaron. Yo vi esos dibujos, pero no encontraron el modo de poder matarlo. En 1894 surgió la peste Pantoblast. Apareció en un país llamado Brasil e hizo morir a miles de hombres. Los bacteriólogos descubrieron el germen, consiguieron matarlo y la peste Pantoblast se detuvo. Fabricaron una cosa llamada suero, un líquido que introducían en el cuerpo humano y que destruía el germen del Pantoblast sin matar al ser humano. En 1947 hubo un mal extraño que atacaba a los niños de 10 meses o menos y que los incapacitaba para poder mover las manos o los pies, para poder comer o para hacer cualquier cosa. Los bacteriólogos tardaron 11 años para encontrar ese germen extraño, en poder matarlo y salvar a los niños pequeños. A pesar de estas enfermedades y de sus estragos, la humanidad seguía creciendo y cada vez más los hombres se aglomeraban en las grandes ciudades. Ya en 1929 un sabio ilustre llamado Sol Derbecki había pronosticado una gran enfermedad, mil veces más mortal que todas las que habrían precedido antes, que llegaría cierto día y mataría a los hombres a millares y millares y millones, ya que la fecundidad de las alianzas así se expresaba a él es infinita. En aquel momento cara de liebre se puso en pie y con una mueca despectiva manifestó. Tú chocheas abuelo, ¿quieres hablarnos de la muerte roja sí o no? Si no quieres dilo y volvemos al campamento. El viejo herido en su interpretación se echó a llorar silenciosamente. Por esas lágrimas corrieron por las arrugas de sus mejillas, su expresión dolorida traicionaba toda la decrepitud física y moral de sus más de 80 años. Vamos cara de liebre, vuelve a sentarte, dijo él. El abuelo habla bien y está a punto de llegar a lo de la muerte escarlata. Nos lo va a contar enseguida, ¿no es cierto abuelo? Un poco de paciencia cara de liebre. El viejo se enjugó las lágrimas con sus sucios dedos. Luego renaudó el relato, con su voz temblorosa que fue haciéndose firme a medida que se animaba en el curso del relato. Fue en el verano del 2013, cuando se declaró la peste escarlata. Cara de liebre expresó ruidosamente su alegría, batiendo las palmas. Yo tenía 27 años. Unos telegramas. Cara de liebre frunció el entrecejo. ¿Unos qué? Preguntó. Ya vuelven las palabras, que nadie entiende. Edwin le impuso el silencio y el viejo prosiguió. En aquel tiempo los hombres hablaban entre sí a través de miles y miles de millas de distancia. Así fue como llegó a San Francisco la noticia de que una enfermedad desconocida se había declarado en Nueva York. En aquella ciudad la más espléndida de todo Estados Unidos vivían 17 millones de personas. De momento la alarma no fue excesiva. Solo habían tenido lugar unas pocas muertes. Sin embargo, según parecían, las defunciones habían sido rapidísimas. Uno de los primeros signos de esa enfermedad era que toda la cara y el cuerpo del que estaba atacado se ponían rojos. En el curso de los siguientes 24 horas se supo que se había declarado un caso en Chicago, otra gran ciudad. Y el mismo día corrió la noticia de que Londres, la mayor ciudad del mundo conocido, después de Nueva York y Chicago, luchaba en secreto contra aquel mal desde hacía ya dos semanas. Las noticias habían sido censuradas, claro. Quiero decir que se había impedido que circularan por todo el resto del planeta. La cosa parecía grave desde luego. Pero nosotros en California, lo mismo que en cualquier otra parte, no perdimos la cabeza. No había que no estuviera convencido que los bacteriólogos encontrarían el modo de aniquilar el nuevo germen, lo mismo que habían encontrado en el pasado en los casos de los otros germens. Lo que resultaba inquietante, sin embargo, era la rapidez prodigiosa con que aquel germen destruía a los seres humanos. Y también el hecho de que la persona atacada por él muriera infaliblemente. Ni un solo caso de curación. En otros tiempos ya se habían conocido, por ejemplo, la fiebre amarilla. Viejas enfermedades que tampoco resultaban nada pacibles. Por la noche cenaba uno con una persona que gozaba de buena salud. Y a la mañana siguiente, si uno se levantaba lo bastante temprano, veía pasar el coche fúnebre que se llevaba al convidado de la víspera. La nueva peste era todavía más expeditiva. Mataba mucho más a prisa. A menudo no transcurría ni una hora entre los primeros síntomas de la enfermedad y la llegada de la muerte. Había casos en que el atacado resistía varias horas, pero había otros en que todo terminaba en 10-15 minutos de las primeras señales. Lo primero era que el corazón latía aceleradamente y que aumentaba la temperatura corporal. Luego una erupción de color rojo intenso se extendía como una erisipela por la cara y el cuerpo. Mucha gente no se daba cuenta de la aceleración de los latidos ni de la elevación de la temperatura y sólo recibía la advertencia en el momento en que se manifestaba la erupción. Ordinariamente esa primera fase de la enfermedad parecía acompañada de convulsiones, pero no parecían graves y cuando cesaban, aquel que se había superado, volvía de repente a un profundo estado de calma. Entonces lo imbatía una especie de entumecimiento que subía a partir del pie y del talón, alcanzaba la pierna, las rodillas, sus muslos, el vientre y seguía subiendo. En el instante mismo en que le llegaba al corazón, se producía la muerte. Ningún malestar ni delirio acompañaban este entumecimiento progresivo. La mente permanecía clara y activa hasta el momento en que el corazón se paralizaba y dejaba de latir. Otro detalle no menos sorprendente era la veloz descomposición de la víctima después de la muerte. Mientras uno lo miraba, su carne parecía desagregarse, reducirse a pulpa. Fue esta última una de las razones de la rapidez del contagio. Los miles de millones de gérmenes del cadáver quedaban liberados instantáneamente. En estas condiciones era inútil la lucha de la ciencia. Los bacteriólogos morirían en sus laboratorios en el instante mismo en que iniciaran el estudio de la peste escarlata. Estos sabios eran unos héroes. En cuanto uno moría, otro tomaba su lugar. Un sabio inglés consiguió en Londres aislar por primera vez el germen. Se telagrafió la noticia en todas partes y todo el mundo cobró esperanzas. Pero Trask, así se llamaba el sabio, murió dentro de las 30 horas siguientes. Había sido encontrado el célebre germen, sin embargo, todos los laboratorios compitieron por descubrir el contagérmen capaz de matar de la peste escarlata. Todos estos esfuerzos fracasaron. En este punto hubo una interrupción de cara de liebre. Los hombres de tu tiempo estaban locos, abuelo. Esos gérmenes eran invisibles, has dicho, ¿no? Y querían combatirlos con otros gérmenes también invisibles. Por eso murieron. Mira que luchar contra algo que no se sabe, sirviéndose de algo que se ignora. Vaya tontería. El vegestorio reabrió de inmediato el manantial de sus llantos. Edwin se apresuró a consolarle. Y a mirar a cara de liebre. Escúchame bien, dijo este último. ¿Tú crees en un montón de cosas que no puedes ver? Cara de liebre negó con la cabeza. Edwin prosiguió. Claro que sí, crees en los muertos que andan. Y nunca has visto pasearse a ninguno. Sí, sí, protestó cara de liebre. El invierno pasado vi vagar a varios cuando fui con papá a cazar lobos. Bueno, lo admito, concedió Edwin, pero no me negarás que escupes en el agua cada vez que cruzas un río o un torrente. Claro, es para alejar la mala suerte. ¿Entonces crees en la mala suerte? Desde luego. ¿Puedes decirme si has visto alguna vez a la mala suerte? Concluyó Edwin victoriosamente. Nunca y en ninguna parte, ¿verdad? Así pues, eres igual que el abuelo con sus gérmenes. Crees en cosas que no ves. Sigue abuelo. Cara de liebre sencillamente humillado por este razonamiento falaz, quedó cabizbajo y no contestó nada. El abuelo volvió a tomar la palabra. Otras muchas veces se vio interrumpido por las preguntas de los niños, que se arrojaban los unos a los otros, las dudas y las objeciones mientras se esforzaban por seguir al abuelo en aquel mundo desaparecido que les era desconocido. Pero con el objeto de aligerar este relato, no imitaremos a los niños y no le interrumpiremos las reflexiones de estos. La muerte escarlata, contaba el abuelo, apareció cierto día en San Francisco. La primera defunción, lo recuerdo todavía, tuvo lugar un lunes por la mañana. Al día siguiente, martes, la gente caía como moscas en San Francisco y en Oakland. Morían por todas partes, en la cama, en el trabajo, en la calle. El joven fui por primera vez testigo de una de estas muertes fulgurantes. La señorita Colbran, una de mis alumnas, estaba sentada frente a mí en el aula. Mientras yo hablaba, observé de pronto que su cara se ponía color escarlata. Dejé de hablarle y le miré fijamente. Todos los demás alumnos me imitaron. Ya sabíamos que en aquel momento el terrible azote se había introducido entre nosotros. Las muchachas despavoridas huyeron gritando del aula y los muchachos salieron a su vez, todos menos dos. La señorita Colbran tuvo unas cuantas convulsiones poco acentuadas que duraron más de medio minuto. Uno de los muchachos le trajo un vaso de agua. Ella lo tomó, bebió un sorbo y exclamó, mis pies, ya no siento mis pies. Y al cabo de unos momentos añadió, ya no tengo pies o al menos no sé si los tengo. Ahora tengo frío en las rodillas, ya no siento las rodillas. Estaba tendida en el suelo con un montoncito de libros y de libretas sosteniéndole la cabeza. No podíamos hacer nada más. El entumecimiento y el frío alcanzaron la cintura, luego el corazón y cuando el corazón fue alcanzado murió. Yo había mirado el tiempo en el reloj. Había muerto en 15 minutos. Allí, en mi propia clase, muerta. Hacía unos instantes era una joven rebosante de vida y de salud y una muchacha fuerte y hermosa. Y habían pasado 15 minutos, sí, sólo 15, entre el primer síntoma del mal y el desendado. Mientras yo permanecía aquel cuarto de hora en la clase con la moribunda, había sido dada la alarma en toda la universidad. Por todas partes los estudiantes, que eran más de un millar, huían de las aulas y de los laboratorios. Cuando salí para ir a presentar mi informe al decano de la facultad, encontré delante mí un desierto. Solamente unos pocos rezagados cruzaban todavía los patios interiores en su huida hacia sus casas. Algunos corrían. Encontré al decano Oac en su despacho, solo y pensativo. Me pareció más viejo, el pelo más blanco y que las arrugas se le marcaban en la cara de un modo anormal. Cuando me vio pareció recobrar el control de sí mismo. Se puso en pie y se dirigió titubeando hacia la puerta de su despacho, que se encontraba en el extremo opuesto a aquella por la que yo había entrado. Salió, cerró la puerta detrás suyo y cerró con llave. Él sabía, comprendéis, que yo había estado expuesto al contagio y tenía miedo. Desde el otro lado de la puerta me gritó que me fuera. Eso hice y jamás olvidaré la terrible sensación que experimenté al volver a cruzar el patio y los pasillos desiertos. No era que tuviera ningún temor. Había estado expuesto y me consideraba hombre muerto. Pero ante aquella súbita detención de la existencia que había presenciado a mi alrededor, me parecía que estaba asistiendo al fin del mundo. Aquella universidad que había sido mi vida, mi razón de ser. Mi padre había enseñado en ella antes que yo y antes que él lo había hecho su padre. Yo había hecho allí toda mi carrera, a la que estaba predestinado desde mi nacimiento. Desde hacía siglo y medio aquel establecimiento inmenso había funcionado sin ninguna interrupción, como una máquina maravillosa. Y ahora de repente había dejado de vivir. La llama tres veces sacra de mi altar se había apagado. Estaba abrumado de horror, de horror inexpresable. Volví a mi casa. Mi ama de llaves, así que me vio, se puso a chillar y huyó. Llamé a la campanilla de la doncella. No vino nadie. También ella se había marchado. Fui a la gran parte trasera de la casa y me encontré en la cocina, a la cocinera preparando su maleta. Procedió tremendos gritos al aparecer yo y escapó, abandonando su maleta con todos sus efectos personales. Cruzó el jardín a todo correr y sin dejar de gritar. Todavía hoy me resuenan los gritos en el oído. No era costumbre, hijitos, como comprenderéis, actuar de aquel modo en los tiempos normales con los enfermos, ¿no? La gente no perdía la cabeza de aquel modo. Se mandaba a buscar a los médicos y a las enfermeras que con mucha tranquilidad aplicaban al enfermo un tratamiento adecuado. Ahora el caso era distinto. Aquel mal mataba sin errar nunca el golpe. No hubo un solo caso de curación. Me encontré solo en la casa, que era muy grande. Estaba esperando el regreso de mi hermano cuando sonó el teléfono. En aquellos tiempos, como ya os he dicho, la gente podía comunicarse a distancia por medio de unos hilos que se tendrían en el aire o que corrían bajo tierra o incluso sin hilos. Oí la voz de mi hermano. Me decía que no volvería a casa por miedo a contagiarse de mí y que había llevado a mis dos hermanas a la casa de mi colega, el profesor Bacon. Me aconsejaba que me quedara tranquilamente en casa hasta saber si había sido contagiado o no de la peste. No le negué razón y me quedé en casa. Como tenía hambre, intenté, por primera vez en mi vida, cocinarme algo. La peste no se manifestaba. Podía hablar por teléfono con quien quisiera. También podía comunicarme con el exterior por medio de los diarios. Ordené que se me tiraran por encima de la verja de entrada. De ese modo me enteré que Nueva York y Chicago estaban sumidas en el caos. Lo mismo ocurría con las grandes ciudades. La tercera parte de los policías de Nueva York habían ya sucumbido. Había muerto el jefe de policía y el alcalde. Los cadáveres quedaban tendidos en las calles, allí donde caían y quedaban insepultos. Los trenes y los barcos que habitualmente transportaban a las ciudades los víveres y todas las cosas necesarias para la vida habían dejado de funcionar. Y el populacho romélico saqueaba las tiendas y los almacenes. Reinaba en todas partes el asesinato, el robo y la borrachera. Millones de personas habían abandonado ya Nueva York, así como las demás ciudades. Primero se habían marchado los ricos en sus coches, sus aviones y sus dirigibles. Las masas las se habían seguido poco después, a pie o en vehículos de alquileros robados, llevando la peste escarlata a los campos, saqueando y reduciendo al hambre a su paso a las ciudades pequeñas, los pueblos y las granjas que se encontraban a su paso. El hombre que desde Nueva York enviaba noticias a través de toda América, el operador del telégrafo inalámbrico, estaba solo con su instrumento en la cima de una torre elevada. Anunciaba que los pocos habitantes que habían quedado en la ciudad, alrededor de 100.000, estaban como locos de terror y de enveriaguez, y que a su alrededor se cazaban altas hogueras de devastación. Aquel hombre, que el deber retuvo en su puesto, algún oscuro periodista sin duda, fue igual que los sabios inclinados sobre los tubos de ensayo. Todo un héroe. Desde hacía 24 horas, decía aquel hombre, no había llegado de Europa ningún aeroplano, ningún trasatlántico, ni siquiera ningún mensaje. El último que había llegado procedía de Berlín, una ciudad de un país llamado Alemania. El mensaje decía que un bacteriólogo ilustre llamado Humphrey Meyer había descubierto por fin el suero de la peste escarlata. Aquella fue la última noticia que nos llegó de Europa. Lo que resulta de cualquier modo innegable es que el descubrimiento había llegado demasiado tarde, tanto para Europa como para nosotros. De no haber sido así, de no haber sido así, los últimos supervivientes americanos habrían llegado a ver algún día la llegada de algún grupo de exploradores curiosos, deseosos de enterarse de qué había sido de nosotros. Parecía evidente que el azote había exterminado por igual a toda la especie humana en ambos hemisferios y que sólo habían sobrevivido, tanto allá como aquí, unas pocas veintenas de hombres. Durante un día nos llegaron los mensajes inalámbricos de Nueva York. Luego cesaron. Sin duda el ser humano que los envió, desde lo alto de su torre había muerto, víctima de la peste escarlata. El hombre que desde Nueva York envió noticias a través de toda América. El operador del telégrafo inalámbrico estaba solo con su instrumento en la cima de una torre elevada, consumido por un inmenso incendio que él mismo había descrito y que lo devastaba todo a su alrededor. Lo mismo que en Nueva York había ocurrido en San Francisco y sus alrededores. A partir del martes la gente moría tan a prisa que los supervivientes no podían ya ocuparse de los cadáveres que yacían por todos lados. La noche siguiente estalló el pánico y empezó el éxodo hacia el campo. Imaginaos, hijitos, columnas más numerosas que los cardúmenes de salmones que a menudo habéis visto remontar en el río Sacramento. Columnas de hombres que salían desbordadas de las ciudades y se derramaban en los campos en un esfuerzo inútil por huir de la muerte que corría pegada a sus talones, porque se llevaba con ellos los gérmenes, esos gérmenes invisibles. Incluso los aeroplanos de los ricos que huían a las montañas y los desiertos esperando encontrar en ellos la seguridad los transportaban en sus alas. Cientos de estos aeroplanos huyeron a Hawái. Se encontraron allí con la peste reinante. También eso lo supimos por los inalámbricos hasta el momento en que no quedaron ya operadores que enviaran los mensajes. Crecía el estupor en esta falta progresiva de comunicaciones con el resto del mundo. Parecía como si el mundo mismo dejara de existir, como si se desvaneciera hasta su extinción. Y hace ya 60 años que para mí ha dejado de existir. Sé que deben de haber territorios que fueron Nueva York, Europa, Asia, África, pero nunca más a lo largo de 60 años ha vuelto a tener noticia alguna de esos sitios algún ser humano. Fue un derrumbe total, absoluto. 10.000 años de cultura y civilización se evaporaron como espuma en un abrir y cerrar de ojos. Nos hablaba antes de los aeroplanos de los ricos que transportaban la peste en sus alas, de tal modo que los ricos morían como los demás. Uno solo entre todos ellos sobrevivió, que yo sepa, y fue el que se casó con Mary. Llegó a la tribu de Santa Rosa ocho años después del desastre. Debía tener entonces 19 años y tuvo que esperar 12 para casarse, ya que no había ninguna mujer que estuviera libre y la mayoría de las muchachas, por pocos años que tuvieran, ya estaban prometidas. Por eso tuvo que esperar que mi hija Mary alcanzara los 16 años. Uno de sus hijos corre a prisa, primo vuestro, fue capturado el año pasado por un león de las montañas. Debéis acordaros. El hombre en cuestión, que acabó siendo mi yerno, tenía 11 años cuando se declaró la peste. Se llamaba Mungerson. Su padre era uno de los magnates de la industria. Era un hombre rico y poderoso. Toda su familia había volado en un gran avión cóndor hacia la soledad de la Columbia, británica, que está muy lejos hacia el norte. Hubo una avería y el avión se cayó en el monte Shasta. Debéis haber oído hablar de esta montaña que está hacia el norte. La peste escarlata se declaró en la familia y sólo sobrevivió aquel muchacho de 11 años. Durante 8 años vivió solo, vagando por la tierra desierta, tratando en vano de encontrar algún ser humano de su misma especie. A fuerza de andar hacia el sur, encontró cierto día la tribu de los Santa Rosa y se pegó a nosotros. Pero veo que voy demasiado deprisa al contaros todos estos hechos y que me anticipo a los acontecimientos. Vuelvo al momento en que empezaba el gran éxodo de las grandes ciudades y en que yo, aislado en mi casa, seguía comunicándome por teléfono con mi hermano. Le decía que no aparecía en mí ningún síntoma de la peste y que lo mejor que podríamos hacer era reunirnos y aislarnos en algún sitio seguro. Acordamos finalmente encontrarnos en el edificio de la universidad dedicada a la escuela de química. Nos llevaríamos allí unas reservas de provisiones. Luego nos atrincheraríamos e impediríamos, así fuera por la fuerza de las armas, que nadie se nos acercara y esperaríamos a los acontecimientos. Una vez concretado este plan, mi hermano me suplicó que permaneciera otras 24 horas en la casa para que fuera absoluta la certidumbre de que estaba indemne. Acepté y me prometió pasar a recogerme al día siguiente. Estábamos hablando de los detalles de nuestro aprovisionamiento y de cómo organizaríamos la defensa de la escuela de química cuando el teléfono cayó. El teléfono murió mientras hablábamos. Aquella noche no hubo ya luz eléctrica y permanecí solo en la casa envuelto en tinieblas. Ya no se imprimiría ningún diario y por lo tanto yo ignoraba lo que ocurría fuera. Solamente oía el ruido de los alborotos, las detonaciones de los disparos de revólver y percibía en el cielo el resplandor de un gran incendio en dirección a Oakland. Fue una noche de angustia y no pude pegar ojo. En el curso de aquella noche, un individuo, ignoro en qué circunstancias exactamente, fue muerto en la acera frente a la casa. Oí de repente las veloces detonaciones de una pistola automática y al cabo de algunos minutos el desdichado arrastrándose herido hasta la puerta llamó a ella gimiendo y suplicando auxilio. Me armé de dos pistolas automáticas, bajé y me acerqué a él. Lo examiné a la luz de una cerilla a través de la reja y vi que, mientras agonizaba de sus heridas, lo atacaba al mismo tiempo la peste escarlata. Volví a entrar rápidamente en mi casa y durante todavía otra media hora seguí oyendo sus lamentos y sus gritos de auxilio. A la mañana siguiente llegó mi hermano. Yo había puesto en una bolsa de viaje todas las pequeñas cosas de valor que quería llevarme, pero cuando miré a mi hermano a la cara comprendí que él no vendría conmigo. Tenía la peste. Me tendió la mano para estrechar la mía. Retrocedí horrorizado. Mírate al espejo, le ordené. Eso hizo y ante las llamas rojas que le incendiaban el rostro y que aumentaban de intensidad mientras se miraba, se abatió en una silla preso de un espasmo nervioso. Dios mío, me dijo. Estoy acabado, hermano, no te acerques. Soy hombre muerto. Entonces apoderaron de él las convulsiones. No murió sino al cabo de dos horas y hasta el último instante conservó una plena lucidez mientras lo invadía la parálisis que ascendía lentamente hasta su corazón. Cuando hubo muerto tomé mi bolsa y me encaminé hacia la escuela de química. El espectáculo de las calles era aterrador. En todas partes tropezaba uno con cadáveres. Algunas de las víctimas de la peste no habían muerto todavía. Se las veía agonizar. Se extendían los incendios. En Berkeley todavía no había más que focos aislados pero en Oakland y San Francisco estaban barrios enteros pasto de las llamas. El humo oscurecía el cielo y el mediodía parecía un sombrío crepúsculo. Por momentos cuando soplaba el viento y desplazaba a un lado u otro aquellos humos, el sol perforaba difusamente la bruma y se entreveía su globo de un ojo apagado. Lo cierto, hijitos, es que aquello tenía todo el aire del fin del mundo. Aquí y allá, numerosos automóviles estaban inmovilizados por falta de gasolina y de piezas de recambio en los garajes. Recuerdo especialmente uno de aquellos coches, uno en el que estaban muertos un hombre y una mujer echados hacia atrás en los asientos. Al lado del coche, otras dos mujeres y un niño habían bajado a la acera y esperaban quién sabe qué. En todas partes se ofrecían a la mirada dolorosos espectáculos de la misma especie. Había hombres que se deslizaban furtivamente junto a los muros de las casas, silenciosos, semejantes a fantasmas. Mujeres, desde Lívida, llevaban a niños pequeños en brazos, mientras que los padres llevaban tomados de las manos a los hijos, ya un poco más crecidos y capaces de andar. Solos, en parejas o por familias, todos los habitantes huían de la ciudad de la muerte. Unos se habían cargado de provisiones y otros llevaban mantas. La mayoría no llevaba nada. Pasé frente a un colmado. Un colmado, hijitos, era un sitio en donde en tiempos ordinarios se vendían alimentos. El hombre al que pertenecía y al que yo conocía bien era un cabeza dura. No era malo, pero sí muy terco. Defendía furiosamente la entrada de su tienda. La puerta y el escaparate estaban rotos y él, desde detrás del mostrador, disparaba sus revólveres contra los saqueadores que intentaban entrar. Había ya varios cadáveres tendidos en el suelo. Mientras yo observaba desde lejos, vi a uno de los saqueadores, que había tenido que replegarse, romper un escaparate de la tienda vecina donde se vendían zapatos. Tomó lo que quiso y luego prendió fuego. No acudía en ayuda ni del zapatero ni del colmadero. Ya había quedado atrás el tiempo en que uno se abnegaba por lo de sus demás. Cada cual luchaba para sí. Mientras avanzaba helazmente por una calle en pendiente, asistía a otra tragedia. Dos obreros habían atacado a un hombre y a una mujer elegantemente vestidos, que iban con sus hijos, a los que pretendían desvalijar. El hombre atacado no me era desconocido, aunque no hubiéramos sido nunca presentados. Era un poeta célebre cuyos versos admiraba yo desde hacía tiempo. Titubeaba entre prestarle o no ayuda cuando sonó un disparo de revólver y le vi desplomarse. Su mujer profería gritos espantosos. Uno de los dos brutos la dejó sin sentido de un puñetazo. Yo grité amenazas contra los bandidos. Al oírme dispararon en mi dirección y me apresuré a huir, volviendo la primera esquina. Pero allí me detuvo el incendio. A derecha e izquierda las casas ardían y las casas estaban llenas de llamas y de humo. En algún punto, en las rojas tinieblas, se oían los penetrantes chillidos de una mujer que pedía auxilio. No me ocupé de ella. Entre tantas escenas semejantes y tantas llamadas desgarradoras, el corazón del mejor de los seres humanos se avicía duro como una roca. Volví sobre mis pasos y vi que los dos obreros asesinos se habían marchado. El poeta y su mujer ya hacían muertos en la acera. Era un espectáculo horrible. Los dos niños habían desaparecido. ¿Dónde estaban? No podía saberlo. Y ahora comprendía por qué los que huían se deslizaban tan furtivamente junto a los muros con sus pálidas caras. En el corazón mismo de nuestra civilización, en los bajos fondos y los guetos del trabajo, habíamos permitido que creciera una raza de bárbaros que ahora se volvían contra nosotros, en nuestra desgracia, como animales salvajes que quisieran devorarnos. Aquellas bestias, por lo demás, también se destruían entre sí. Se quemaban el cuerpo con bebidas puertas y se entregaban a mil atrocidades, luchando unos contra otros y matándose entre sí en medio de una demencia total. Renaudé mi camino y me encontré con otro grupo de obreros de mejor temple que se habían agrupado. Llevaban en medio de ellos a sus mujeres, transportaban en camillas a sus ancianos y a sus enfermos, y de ese modo se abrían paso hacia el exterior de la ciudad, llevándose un carro de provisión estirado por caballos. No pude dejar de admirar el orden de su marcha, pese a que dispararon contra mí cuando nos cruzamos. Uno de ellos me gritó que iban matando a su paso a todos los saqueadores y ladrones que encontraran, ya que era el único medio que tenían de defenderse. Entonces se produjo una escena que iba a verse repetidas varias veces. Entonces se produjo una escena que iba a ver repetida varias veces. Uno de los hombres del grupo se mostró de repente marcado por el signo infalible de la peste. Todos los que estaban cerca de él se apartaron enseguida, y él sin irritarse salió de las filas y dejó que los demás siguieran su camino. Una mujer, seguramente su esposa, que llevaba de la mano a un niño, intentó no abandonarle. Pero el hombre le ordenó que siguiera, mientras los demás hombres haciéndola le impedían que se separara de ellos, y le hacían avanzar a rastras. Vi esto y vi cómo el marido, cuya cara llameaba de color escarlata, se retiraba dentro de un portal. Luego oí la detonación de su revólver, y cayó muerto. Tras verme obligado por el incendio a retroceder, sobre mis pasos otras dos veces conseguí llegar a la universidad. Al entrar en el patio principal, me topé con un grupo de universitarios que se dirigían, como yo, hacia la escuela de química. Todos ellos eran padres de familia, y les acompañaban los suyos, incluyendo las hayas y los criados. El profesor Baddington me saludó. Me costó un poco reconocerle. Había atravesado las llamas de un incendio, y se le había chamuscado la barba. Una venda teñida de sangre le envolvía el cráneo, y toda su ropa estaba sucia y en desorden. Le contó que había sido cruelmente maltratado por unos saqueadores, y que la noche anterior su hermano había caído muerto mientras defendía sus bienes. A medio cruzar el patio, me señaló de pronto con la mano la cara de la señorita Swinton. En ella estaba marcado un signo inequívoco de la peste. Enseguida todas las mujeres presentes se echaron a gritar, y se alejaron corriendo de ella. Sus dos hijos, acompañados por sendas hayas, huyeron también de su lado, pero su marido, el doctor Swinton, permaneció junto a ella. Siga su camino, Smith, me dijo. Cuide de mis hijos. Yo me quedaré con mi mujer. No ignoro que es ya como si estuviera muerta, pero no puedo abandonarla. Cuando haya muerto, y si no me contagio, iré a reunirme con ustedes a la escuela de química. Vigile mi legada y permítame entrar. Lo dejé inclinado sobre su mujer, aliviándole con su presencia sus últimos momentos, y corrí a unirme al grupo. Fuimos los últimos en ser admitidos en la escuela de química. Las puertas se cerraron detrás nuestro, y armados con rifles, vigilamos para alejar a partir de entonces a cualquiera que se presentara. Ni el doctor Swinton, cuando se presentó, habiendo transcurrido una hora, fue admitido. Se había condicionado aquel refugio para alojar a unas 60 personas, pero cada uno de los que allí se habían citado, se habían traído consigo a sus parientes y amigos, y a familias enteras. De modo que éramos más de 400. Afortunadamente los locales eran espaciosos, y no había pertujamiento entre toda aquella gente. Además, como la escuela estaba completamente aislada, no había que temer los incendios que devastaban toda la ciudad. Habíamos reunido abundantes provisiones alimenticias que un comité se encargó de repartir diariamente entre las familias y los grupos que constituíamos otras tantas mesas. Se formaron otros comités con fines diversos, y yo entré a formar parte del comité de defensa. El primer día no se acercó ningún muereodeador ni saqueador. Eran numerosos, sin embargo, y por las ventanas veíamos el humo de las hogueras de sus campamentos, que estaban instalados alrededor de la escuela de todas direcciones. Reinaba la borrachera entre los bandidos, y les oíamos incesantemente cantar obscenidades y aullar como locos. Mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor, envueltos por la atmósfera asfixiante, saturada de humo, daban rienda suelta a su brutalidad, se emborrachaban y se mataban entre sí. Quizá al fin de cuentas tuvieran razón, no hacían otra cosa que anticipar la muerte. Todos, el bueno y el malvado, el fuerte y el débil, el que amaba la vida y el que la maldecía, todos, todos acababan muriendo. Al cabo de 24 horas, constatábamos con satisfacción que no sabíamos manifestado entre nosotros ningún síntoma de la peste, e iniciamos la perforación de un pozo para obtención de agua. Todos vosotros habéis visto esos grandes tubos de hierro, que en los tiempos que os hablo llevaban el agua a los habitantes de las ciudades. El incendio había hecho ya que la mayor parte estallara, y los grandes depósitos que los alimentaban estaban secos. Por esto reventamos el endozado, cimentado del patio principal de la escuela, y perforamos un pozo. Había entre nosotros muchos jóvenes hombres, estudiantes en su mayoría, y trabajamos noche y día. Nuestros temores estaban justificados. Tres horas antes de que nuestro pozo quedara terminado, la poca agua que todavía nos llegaba, dejó de llegar. Transcurrido un segundo periodo de 24 horas, y la peste seguía sin haber hecho su aparición entre nosotros. Creíamos que estábamos salvados. Ignorábamos entonces los números exactos de días de incubación de la enfermedad. Imaginábamos, en base a la velocidad con que se mataba una vez, que se había manifestado, que su desarrollo se debía también de ser muy rápido. De modo que, al cabo de dos días, pensábamos de buena fe que nos habíamos salvado del contagio. Pero el tercer día nos aportó un cruel desengaño. Anoche que lo precedió, noche que jamás olvidaré, hice mi ronda de guardia desde las ocho de la tarde hasta la medianoche. Desde los tejados de la escuela asistía un espectáculo inaudito. San Francisco proyectaba hacia arriba sus llamas y su humo como un volcán en actividad. La erupción crecía en intensidad, en hora en hora, envolviendo el cielo y la tierra en un resplandor ardiente. Las llamas eran tales que ahora todo el humo estaba iluminado por ellas, y a la luz del incendio se podía leer hasta los más menudos carteles de la imprenta. Oakland, San Lorenzo y Hayworth formaban un solo horno, y hacia el norte surgían nuevos fuegos hasta el cabo de Richmond. El mundo se abismaba en una mortaja en llamas. Los grandes polvorines del cabo Pinol estallaban en terribles las explosiones que se sucedían velozmente. La escuela, pese a ser de sólida construcción, salió sacudida desde los cimientos hasta el tejado, como bajo los efectos de un temblor de tierra, y todos sus vidrios se rompieron. Bajé entonces de los tejados y recorrí los largos pasillos, yendo de cuarto en cuarto a explicar lo ocurrido, tranquilizando a las mujeres asustadas. Una hora más tarde se produjo un gran alboroto en los campamentos de los saqueadores. Se oían gritos de toda clase, gritos y amenazas y de queja, mezclados con disparos de revólver. Supusimos inmediatamente, acertamos en ello, que aquella batalla tenía por causa el intento por parte de la gente que estaba sana, entre ellos de alejar a los que estaban atacados por la plaga. Varios de los que habían sido expulsados de ese modo acudieron a las puertas de la escuela. Les dijimos que siguieran su camino. A modo de respuesta nos insultaron y dispararon contra nosotros. El profesor Meriwether, que se encontraba en una ventana de la planta baja, fue alcanzado por una bala de pistola entre los dos ojos y cayó muerto en redondo. Replicamos con una descarga y los agresores huyeron, salvo tres, entre los que había una mujer. La peste los había señalado ya para la muerte, de modo que ya no temían exponer su vida. Con sus caras escarlatas brillando al reflejo del rojo cielo, semejantes a diablos impúdicos, seguían insultándonos y disparando contra nosotros. Yo mismo maté a uno de un disparo. Después el otro hombre y la mujer se tendieron en la acera frente a nuestra ventana y tuvimos que asistir a su agonía. Nuestra situación se hacía muy peligrosa. Los gérmenes de la peste que emanaban aquellos cadáveres iban a entrar libremente por las ventanas desprovistas de vidrios. Se decidió que el comité de salud tomara las medidas que eran necesarias y respondió notablemente a su tarea. Fueron designados dos hombres para salir a la escuela y llevarse los dos cadáveres. Para ellos eso era el sacrificio casi seguro de su vida, ya que una vez cumplida la tarea no debían volver a nuestro refugio. Uno de los profesores que era soltero y un estudiante se ofrecieron de voluntarios. Se despidieron de nosotros y se marcharon. También ellos fueron héroes. Pidieron sus vidas para que otras 400 personas pudieran vivir. Salieron, permanecieron unos momentos junto a los dos cadáveres mirándonos, pensativos, luego movieron las manos en un último signo de adiós y partieron lentamente hacia la ciudad en llamas, arrastrando los dos cadáveres. Todas esas precauciones eran inútiles. La mañana siguiente la peste causó su primera víctima entre nosotros. Fue una joven nodrija de la familia del profesor Stutt. No eran momentos propicios para el sentimentalismo. Con la esperanza de que fuera la única persona contagiada, le intimamos a que se fuera y la echamos. Obedeció y se alejó lentamente, retorciéndose las manos de desesperación y sollozando lastimosamente. No dejaba de afectarnos la brutalidad de nuestro acto. Pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? Había que sacrificar a individuos para salvar a la masa. Pero la cosa no terminó ahí. Tres familias habían elegido alojarse juntas en uno de los laboratorios de la escuela. Por la tarde encontramos entre ellos cuatro cadáveres y siete casos de peste en grados distintos. A partir de aquel momento el horror se apoderó de la casa. Los cadáveres fueron abandonados allí donde estaban y obligamos a los supervivientes de aquellas familias a aislarse a otra habitación. Las familias estaban contagiadas. En cuanto se manifestaba el síntoma de la peste encerrábamos a las víctimas en un cuarto de aislamiento y la gente tenía que meterse en ellos por su propia voluntad sin que tuviéramos que tocarlos. Era algo que revolvía el estómago. Pero la peste seguía ganando terreno. Todas las habitaciones aisladas iban llenándose una tras otra. Los muertos y los moribundos. Los que todavía estábamos sanos abandonamos el primer piso y nos replegamos al segundo. Luego al tercero cediendo ante la marea de muertos que habitación tras habitación y piso a piso iban sumergiendo todo el edificio. La escuela no tardó en convertirse en un osario y la noche siguiente los supervivientes la abandonamos sin llevarnos otra cosa que armas, municiones y una buena provisión de conservas. Primero acampamos en el patio principal y mientras algunos montaban guardia junto a las provisiones otros partieron en exploración hacia la ciudad en busca de caballos y coches, carrezas y automóviles o cualquier vehículo que nos permitiera llevarnos el máximo posible de víveres. Luego imitando a los grupos de obreros que habíamos visto trataríamos de abrirnos paso hacia el campo. Íbamos en grupos de dos. Me acompañaba Donby, un estudiante. Teníamos que recorrer alrededor de media milla a través de la ciudad para llegar al antiguo domicilio del doctor Hoy. En aquel barrio las casas estaban separadas unas de otras por jardines, arboledas, macizos céspedes y el fuego como burlándose había destruido el al azar. Aquí un grupo entero de casas incendiadas por pavesas transportadas por el viento habían ardido. Allí otras casas habían quedado completamente intactas. Allí como en todas partes actuaban los saqueadores. Donby y yo empuñábamos nuestras pistolas automáticas de tal modo que todo el mundo las viera y teníamos un aire tan resuelto y tan poco amigable que nadie con quien nos cruzáramos se atrevió a tocarnos. La casa del doctor Hoyle parecía no haber sido todavía afectada por el fuego, pero empezó a salir humo de ella justo en el momento en que entramos en el jardín. El bandido que había incendiado la casa tras bajar las escaleras estambaleándose, borracho y con los bolsillos llenos de botellas de whisky, salió del pasillo de entrada y se mostró en el umbral. Mi primera intención fue el de abatirle a tiros. No lo hice y siempre he lamentado no hacerlo. Aquel individuo de piernas temblequeantes, hablándose a sí mismo con los ojos inyectados en sangre y con dos cortes sangrantes en la cara irsuta, procedente sin duda de algún vidrio roto sobre el que debía haberse caído, era indudablemente el especímen más repugnante de degradación humana. Cuando cruzaba el césped en dirección a la calle, en el momento de cruzarse con nosotros, fingía apoyarse contra un árbol para dejarnos paso, pero justo cuando pasábamos delante suyo sacó de pronto su pistola, apuntó y mató a Dombi de un balazo en la cabeza. Fue un asesinato gratuito, ya que no le amenazábamos. Lo abatí acto seguido pero era demasiado tarde. Dombi había muerto fulminantemente, sin siquiera proferir un grito y dudo que se diera cuenta siquiera de lo que ocurría. Abandoné los dos cadáveres y corría a la parte trasera de la casa en llamas. En el garaje encontré efectivamente el automóvil del Dr. Hoyle. Tenía el depósito lleno de gasolina y lo único que tuve que hacer fue poner el coche en marcha. Regresé con él a toda velocidad, cruzando la ciudad en ruinas al campamento de los supervivientes. Los otros exploradores fueron volviendo. Habían sido menos afortunados que yo. Solamente el profesor Fermit había logrado encontrar un pumichitlan, pero la pobre bestia que había permanecido varios días abandonada en su cuadra estaba tan débil por falta de alimentos y de agua que no estaba en condiciones de transportar ningún peso. Algunos propusieron que le devolviéramos la libertad, pero yo insistí en que nos lleváramos el animal con el objeto de que en caso de necesidad pudiera servirnos de alimento. Éramos 47 cuando nos pusimos en camino. Había entre nosotros muchas mujeres y niños. En el automóvil montó en primer lugar el decano de la facultad, un anciano que estaba completamente abatido por los terribles acontecimientos. Después supieron varios niños y la madre, muy anciana, del profesor Fermat. Warthrop, un profesor de lengua inglesa, que estaba gravemente herido en una pierna, tomó el volante. El resto de los del grupo íbamos a pie. El profesor Fermat tiraba el pony de la briga. El día en que estábamos hubiera debido de ser una espléndida jornada veraniega, pero los torbellinos de humo de aquel mundo en llamas seguían velando el cielo con una densa cortina tras la cual el siniestro sol no era otra cosa que un disco muerto de un rojo sanguinolero. A lo largo de varios días nos habíamos ido habituando a aquel sol de sangre, pero el humo nos dañaba la nariz y los ojos que teníamos enrojecidos y lagrimeantes. Orientamos nuestra marcha hacia el sudeste, cruzando las millas inacabables y llenas de vegetación de los alrededores de la ciudad, en donde se sucedían en forma ininterrumpida residencias encantadoras o soberbias. Avanzamos con dificultad y lentitud. Las mujeres y los niños sobre todo nos retrasaban. Entonces, sabéis hijitos, todos habíamos perdido más o menos el hábito de andar. Teníamos demasiados vehículos a nuestra disposición. Yo volví a aprender a andar después de la peste, entonces era como los demás. Avanzamos pues lentamente ajustando cada cual su paso al de los demás para mantener la cohesión del grupo. Los saqueadores eran ya menos numerosos. Muchas de aquellas bestias carroñeras habían muerto, pero los que quedaban eran todavía una perpetua amenaza para nosotros. Muchas de las hermosas residencias ante las que pasábamos estaban intactas. No nos olvidábamos de visitar sus garajes con la esperanza de encontrar más automóviles o gasolina. Pero no tuvimos suerte. Todo lo que podía ser útil se lo habían llevado ya. En el curso de estos registros perdió la vida Calgan, un simpático joven. Lo mató un saqueador oculto detrás de un arbusto. Esa muerte fue el último accidente de esa especie. Todavía hubo otro animal que disparó a propósito contra nosotros, pero tiraba tan estúpidamente, cegado por una furia de mente, que pudimos abatirlo antes de que nos hubiera causado ningún daño. En Fruitvale, uno de los sitios más hermosos de las afueras, la peste escarlata atacó a uno de nosotros. La víctima fue el profesor Furman. En cuanto se dio cuenta de que estaba apestado, nos hizo entender por medio de signos que su madre, que estaba en el automóvil, no debía enterarse. Luego se apartó de nosotros y fue a sentarse, desesperado en los escalones de la escalera de una magnífica casa de campo que estaba allí. Yo iba a la retaguardia de nuestro grupo y con la mano le hice el último signo de adiós. Durante aquel día, otros cinco de nuestro grupo corrieron la misma suerte, pero no detuvimos nuestra marcha y al anochecer acampamos a varias millas de Fortipal. Diez de los nuestros murieron esa noche y cada vez tuvimos que levantar el campamento para apartarnos de los muertos. La mañana siguiente ya sólo éramos treinta. En el curso de la primera etapa fue atacada por la peste la mujer del decano de la facultad que iba a pie. Su desdichado marido, viéndola dejarse, quiso de todos modos bajarse del coche y quedarse con ella. Hicimos todo lo posible para disuadirle, pero finalmente tuvimos que ceder a su voluntad. La segunda noche de nuestro viaje acampamos en pleno campo. Once habían muerto en el curso del día y otros tres murieron durante la noche, de modo que a la mañana siguiente sólo quedábamos once, ya que Warthrop, el profesor de la pierna herida, había huido con el automóvil llevándose consigo a su madre y casi todas nuestras provisiones. Fue aquel día cuando estaba sentado en la cuneta de la carretera para descansar, vi el último aeroplano. El humo era en el campo mucho menos denso y vi que el avión parecía dar vueltas sin rumbo por el cielo, completamente desamparado a una altitud de 200 pies. ¿Qué le había ocurrido? No sabría decirlo. Al cabo de unos momentos comenzó a descender aceleradamente. Luego el depósito de gasolina del avión estalló y el avión, tras vacilar todavía unos momentos sobre sus alas, cayó perpendicularmente al suelo como un bloque de plomo. Desde aquel día no he vuelto a ver ningún aeroplano. Muy a menudo durante los años que siguieron, escruté el cielo esperando contra toda esperanza ver aparecer alguno anunciando que en algún punto del ancho mundo había sobrevivido un islote de la antigua civilización. Pero nada, lo que ocurrió en California ocurrió también en el universo entero. En Niles, al día siguiente, ya éramos tres y en la mitad de la carretera encontramos a Warthrop. El automóvil estaba destrozado y en unas mantas que había tendidas en el suelo y hacían muertos Warthrop, su madre y su hermana. Aquella noche dormí profundamente. Aquellas marchas forzadas me habían abrumado de cansancio. Cuando desperté estaba solo en el mundo. Canfield y Parsons, mis dos compañeros, habían sido víctimas de la peste. De las 400 personas que se habían refugiado conmigo en la escuela de química y de las 47 que seguían viviendo al comienzo de nuestro éxodo, quedaba yo solo, como el puni y Shetland. ¿Por qué razón? No intentaré dar ninguna, no me contagie. Eso es todo. Había tenido una posibilidad entre un millón o, mejor dicho, contra varios millones, ya que tal fue la proporción de los que, como yo, sobrevivieron. Durante dos días acampé en un delicioso bosque lejos de cualquier cadáver. Allí, aunque estaba muy deprimido y pensaba que mi turno de morir llegaría de un momento a otro, recobré en parte mis fuerzas. Lo mismo le ocurrió al puni. El tercer día, cuando empecé a convencerme de que decididamente estaba inmunizado, cargué al puni con la pequeña provisión de conservas que me quedaban y renaudé mi camino a través de un mundo desolado. No encontré ningún ser vivo, ni hombre, ni mujer, ni niño. Solamente cadáveres. No faltaban los alimentos naturales. La tierra no era entonces como hoy. Estaba liberada del exceso de árboles y de las plantas inútiles y estaba bien cultivada en todas partes. Tenía a mi alrededor lo suficiente para alimentar a varios millones de bocas. Y aquellos alimentos maduros y en su punto se perdían. Yo los cosechaba a voluntad en los campos y en los huertos. Frutas, legumbres, vallas, granos de todas clases. En las granjas abandonadas encontraba huevos recién puestos y cogía pollos. En los armarios tenía a mi disposición numerosas conservas. Fue muy extraño lo que ocurrió con los animales domésticos. Volvían al estado salvaje y se devoraban los unos a los otros. Las gallinas, los pollos y los patos fueron los primeros en ser destruidos. Los cerdos, en cambio, se adaptaron estupendamente a la nueva forma de vida. Y lo mismo con los gatos y los perros. Estos últimos no tardaron en convertirse en verdaderos azotes, ya que eran numerosísimos. Devoraban a los cadáveres y no dejaban de aullar de día y de noche. Primero actuaron solos, recelando de los congéneres con que se encontraban y prestos a entrar en combate con ellos. Al cabo de poco tiempo, sin embargo, se fueron uniendo, formando jaurías. El perro es un animal sociable por naturaleza y, al fallarle la compañía del hombre, buscó la de sus semejantes. Había, antes de los últimos días del mundo, numerosísimas especies de perro. Perros de pelo corto y perros de abundante pelaje. Perros pequeños, tan pequeños que no hubieran sido sin un bocado para los grandes y robustos como los leones de las montañas. Todos los pequeños perros, demasiado débiles para el combate, fueron pronto muertos por sus congéneres. Las especies de muy gran tamaño tampoco se adaptaron a la vida salvaje. Finalmente solo subsistieron los perros de tamaño medio, mejor constituidos y más adaptables a la nueva vida que se les imponía. Hablo de los perros lobos, que conocéis perfectamente y que corren hoy por los campos. ¿Y los gatos? Preguntó Jujú. ¿Por qué no van en jaurías como los perros? ¿Por qué, abuelo? El gato, respondió el abuelo, no es un animal sociable. Recuerdo que un gran escritor que vivió en el siglo XIX lo proclamó. El gato es un ser solitario. Antes de que el hombre lo atrajera y lo domesticara, en el curso de la civilización pasada, el gato vivía solo. Al hundirse esta civilización volvió a su libertad y a su aislamiento. También el caballo volvió al estado salvaje. Todas las distintas y hermosas especies que el hombre poseía y criaba en otros tiempos han degenerado y se han fundido en un tipo único, el mustang que conocéis. Eso mismo ocurrió con las vacas, las cabras y entre las aves domésticas las palomas. En cuanto a las gallinas y los gallos, los que han sobrevivido no se parecen ya en nada a las aves de corral de los viejos tiempos. Pero vuelvo al hilo de mi historia. Avanzaba pues por un mundo desierto. A medida que iba pasando el tiempo iba suspirando cada vez más por encontrar a otros seres humanos. Pero no daba con ninguno y me sentía cada vez más solo. Crucé el valle de Livermore y luego las montañas que les separaban de las alturas del valle de San Joaquín. Vosotros, hijitos, no habéis visto nunca ese valle. Es inmenso y magnífico y hoy está poblado de caballos salvajes que viven allí en grandes manadas de miles y miles de cabezas. Volví allí hace cosa de 30 años y era tal como os lo digo. Vosotros, hijitos, imagináis que los caballos salvajes abundan en los valles costeros que frecuentáis. Pues bien, eso no es nada si se compara con las inmensas manadas del valle de San Joaquín. Y fijaos, las vacas, una vez que volvieron al estado salvaje, se establecieron en valles menos altos y más templados, donde podían protegerse del frío. A medida que me alejaba de los grandes centros urbanos, me encontraba cada vez más con pueblos y ciudades intactas. Los saqueadores y los incendiarios habían fluido allí en menor abundancia, pero todas esas poblaciones estaban atestadas de cadáveres apestados y yo tenía buen cuidado de evitarlos. Cerca de la Throop, para burlar mi soledad, recogí un par de perros culís que parecían muy desconcertados con su libertad reencontrada y que volvieron de buena gana y alegremente a la obediencia del hombre. Estas bestias me hicieron luego compañía durante muchos años y sus instintos eran los mismos de los de vuestros perros. Pero a lo largo de 60 años vuestros perros han perdido toda educación ancestral y se parecen más que a otra cosa a lobos domesticados. En aquel momento cara de liebre se puso de pie y arrojó una mirada a las cabras para comprobar que no les hubiera ocurrido nada malo. Luego observó la posición del sol que empezaba a acercarse al horizonte y manifestó cierta impaciencia ante la suma abundante de detalles en que se demoraba el viejo. Edwin se unió a la solicitud dirigida al anciano de aligerar un poco el relato. —Ya no me queda gran cosa para contaros —renaudo el viejo. Acompañado de mis dos perros, mi pony, que me servía de bestia de carga, y un caballo que había conseguido capturar y que empleaba como montura, dejé el valle de San Joaquín y llegué al otro lado de la sierra, no menos magnífico, llamado valle de Yosemite. Encontré allí en el gran hotel gran cantidad de conservas de todas clases. Abundaba la caza de los patos de los alrededores y el río, que brincaba torrencialmente en el fondo del valle. Estaba repleto de truchas. Permanecí tres años en aquel sitio, en una soledad absoluta, cuya profunda melancolía sólo puede ser comprendida por el hombre que ha conocido la grandeza y el encanto de la civilización. Luego llegó el día en que ya no pude seguir soportando aquel aislamiento. Me parecía que me estaba volviendo loco. Yo era como el perro, un animal sociable, y no podía vivir sin la compañía de otros seres de mi misma especie. Por medio del razonamiento me convencí de que, si yo había sobrevivido a la peste escarlata, había posibilidades de que algunos otros hombres hubieran escapado de ella igual que yo. Pensé además que al cabo de tres años todo germen maligno debía de haber desaparecido y que la tierra, sin duda alguna, era de nuevo habitable. Monté mi caballo y, acompañado como siempre por mis dos perros, mi pony, me puse en camino. Curcé de nuevo el valle de San Joaquín y abandonando las montañas descendí una vez más al valle de Libemur. Era asombrosa la transformación que se había operado en todas las cosas en el curso de tres años. Apenas reconoció el territorio, ayer estaba primorosamente cultivado, y hoy estaba invadido en un océano de vegetación salvaje y vigorosa que había sumergido el trabajo de los antiguos agricultores. Daos cuenta, hijitos, de que el trigo, las distintas legumbres y los árboles que nos daban frutos, cuidados diestramente por la mano del ser humano, desde tiempos inmemoriales eran dulces y tiernos. En cambio, las malas hierbas y los matorrales espinosos, a los que el hombre había siempre combatido, eran de raza más dura y resistente. De modo que cuando esta segunda vegetación fue triunfando y ahogó a la primera. Encontré igualmente a numerosos coyotes que se habían multiplicado increíblemente, luego grupos de lobos que iban de dos o de tres o de cuatro, y como yo, bajaban de la montaña a los territorios de donde en otros tiempos habían sido expulsados. Fue en el lago Temescal, no lejos de lo que en otro tiempo había sido la ciudad de Oakland, donde encontré a los primeros seres humanos supervivientes. ¡Ah, hijos míos! ¿Cómo podría transmitiros mi emoción? Cuando montado en mi caballo mientras bajaba la colina que domina el lago, percibí el humo de un fuego de campamento elevándose entre los árboles. Mi corazón dejó de casi de latir y me pareció que se me extraviaba la razón. Luego el llanto de un niño pequeño, de un ser humano. Ladraron algunos perros y los míos replicaron. Había creído durante largo tiempo que era el último superviviente en la tierra tras el inmenso desastre, y ahora percibí el humo y el llanto de un niño. Al poco rato, en el borde del lago, delante de mí, a no menos de cien yardas, vio un hombre ponerse de pie. No era ningún ser escuálido o enfermo, ¿no? Parecía gozar de excelente salud, y erigido encima de una roca que entraba en el lago, se dedicaba a pescar. Detuve mi caballo y grité. El hombre que se había vuelto no contestó. Agité la mano saludándole. Tampoco contestó a mi ademán. Entonces sepulté la cara entre las manos. No me atrevía a levantar la cabeza y mirar. Me parecía haber sido víctima de una alucinación, y en el momento en que alzaba la mirada todo había desaparecido. Temí destruir aquella visión maravillosa. Mientras no la desvaneciera mirando, subsistiría en mis pensamientos. Permanecí pues inmóvil hasta el momento en que me sacaron de mi ensueño los gruñidos de mis perros y la voz de un hombre que me hablaba. ¿Sabéis qué decía la voz? No, ¿verdad? Pues bien, decía. ¿De dónde demonios vienes? Sí, cara de liebre. Tales fueron textualmente las palabras que hoy pronunciar a modo de bienvenida en la orilla del deago temescal hace exactamente 57 años, y jamás otras palabras me habían parecido más dulces. Abrí los ojos. Vi ante mí a un hombre de elevada estatura, de mirada osca y dura, de sólidas mandíbulas y frente huidiza. Me dejé caer, más que bajé, del caballo y lo único que sé es que al cabo de unos instantes estrechaba mis manos entre las suyas mientras lloraba. Le había abrazado. El hombre no devolvió mis efusiones. Me arrojó una mirada suspicaz y se alejó de mí. Corrí tras él, me aferré a sus manos y volví a sollozar. Ante aquel recuerdo, la voz del anciano pareció quebrarse, y corrieron lágrimas por sus mejillas. Mientras los muchachos lo observaban entre risitas, él prosiguió. Deseaba estrecharlo entre mis brazos, cubrirlo de besos, y él no quería nada de eso. Era un bruto, un perfecto bruto. Era el tipo más antipático que uno puede imaginarse. Se llamaba... ¿Cómo diablo se llamaba? No me acuerdo de su verdadero nombre. Se llamaba el chofer. Era el nombre de su antigua profesión. Y lo había conservado. Y por eso la tribu que fundó se llama la tribu de los choferes. Era un mal sujeto. Violento e injusto. Jamás he comprendido por qué la peste escarlata le perdonó. Viéndole parecía como si, a pesar de nuestras visibles lecciones de filosofía, no hubiera justicia en el universo. Ahora que no podía ya hablar de automóviles, motores y combustibles, era incapaz de decir nada, salvo jactarse de las jugarretas indignas que había hecho víctima a sus antiguos patronos y contaba cómo le robaba y engañaba. En ese tema su reservar era inagotable. Se vanagloriaba de sus maldades. Y sin embargo, se había salvado mientras millones de miles de millones de hombres mejores que él habían muerto. Le seguía hasta su campamento. Allí conocía a su mujer. Y aquello sí que era asombroso y penoso. Reconocía a la mujer. Era Vesta Van Worden, que había sido la mujer del banquero John Van Worden. Sí, era ella misma, vestida de harapos y cubierta de cicatrices, con las manos encallecidas y deformadas por los trabajos más duros. La que estaba inclinada sobre el fuego del campamento y cocía la comida como un simple pinche de cocina. Vesta Van Worden, nacida entre la pompa y la opulencia del más poderoso varón de las finanzas que el mundo conociera. Su padre, Philip Saxon, había sido hasta su muerte presidente de los magnates de la industria. Sin ninguna duda, de haber tenido un hijo, ese hijo le habría sucedido, del mismo modo que un retoño regio hereda la corona. Pero sólo había tenido aquella hija, flor perfecta de la gracia y la cultura de nuestra vieja civilización. Al casarse con ella, John Van Worden, hombre riquísimo, recibió de Philip Saxon la investidura de su título, a lo que él añadió el título de primer ministro del control internacional de los pueblos. Y había gobernado, de hecho, el mundo durante varios años. ¿Había Vesta amado realmente a su marido? ¿Había sentido por él esa loca pasión cantada por los poetas? Lo dudo. Fue ante todo un matrimonio político, como los que se hacían en las viejas cortes. ¿Y era aquella mujer la que cocinaba el guiso de pescado en una vieja lata sucia de hollín? ¿Y el humo acre que revoloteaba, el viento irritaba y enrojecía sus ojos maravillosos? Su historia era triste, igual que el chofe y que yo mismo. Se había contado entre los escasísimos supervivientes de la peste. Van Worden había construido en una de las colinas que dominaban la bahía de San Francisco un soberbio palacio de verano rodeado de un parque inmenso. Van Worden envió allí a su mujer en cuanto se declaró la plaga. Unos guardianes armados hasta los dientes impedían a todo el mundo la entrada a la propiedad. Y nada penetraba en ella, ya fueran víveres y acartas que no hubieran sido previamente desinfectados cuidadosamente. La peste entró, sin embargo, y mató a los guardianes en sus puestos y a los criados en sus tareas. Y barrió a todo el ejército de intendentes y servidores, o al menos a todos aquellos de sus miembros que no habían huido para ir a morir a otra parte. De este modo Vesta acabó siendo la única persona vida en el osario de su palacio. El chofer era uno de los antiguos criados que habían huido. Volvió a la propiedad al cabo de dos meses y encontró allí a la joven, en un pequeño pabellón del parque donde se había instalado. Asustada a la vista de aquel bruto, la muchacha huyó, escondiéndose entre los árboles. Erró de un lado a otro durante todo el día y toda la noche, aquella joven cuyos tiernos pies y cuyo cuerpo delicado no había conocido nunca la dureza de las piedras ni el roce sangriento de las espinas. El chofer la persiguió y la capturó cerca del amanecer. Se puso a golpearla. ¿Entendéis? ¿No es cierto? Golpeaba a la frágil mujer con sus enormes puños. Quería que en adelante ella le obedeciera en todo. Pretendía que a partir de entonces fuera su esclava. Ella recogería la leña para el fuego, cocinaría y se ocuparía de los trabajos más viles. Ella, que en toda su vida no había sabido lo que era ejercer el trabajo manual. Y ella obedeció. Soportó su amor y se convirtió en su criada. Mientras él, que era un auténtico salvaje, descansaba todo el día, daba órdenes a su esclava y vigilaba a que las ejecutara. Aparte de ocuparse en cazar y pescar, aquel vago estaba mano sobre mano todo el santo día. Cara de liebre asintió y declaró dirigiéndose a los otros muchachos. Así es justamente el chofer. Yo lo conocí antes de su muerte. Era un hombre fuera de lo común. Para distraerse, construía mecanismos que funcionaban solos. Mi padre se casó con su hija. Les daba palizas a ambos. Y también a mí, siendo yo muy pequeño. Todo el mundo tenía que obedecerle. Era una bestia asquerosa. Cuando se estaba muriendo, me acerqué demasiado a él y tomó un tremendo palo que tenía siempre al alcance de su mano y estuvo a punto de romperme la cabeza. A este recuerdo retrospectivo, cara de liebre se flotó su redondo cráneo como si le doliera todavía, mientras los otros dos niños le miraban con interés y el viejo, con la mirada alzada al cielo, se musitaba a sí mismo, quién sabe qué cosas relativas a Vesta Van Gorden, la scuou que había fundado la tribu de los choferes. No podéis comprender, hijitos, prosiguió el anciano, todo el horror de la situación. El chofer era ayer todavía lo que se llama un criado. Es decir, se pasaba la vida obedeciendo, agachando la cabeza y haciendo reverencia ante la que ahora se había convertido en su esclava. Ella era una reina de la vida, por nacimiento y por matrimonio. De su manecita blanca y rosa pendió la suerte de millones de seres humanos y daba órdenes a cientos de criados semejantes desde el punto de vista social al chofer. Durante los días que habían precedido a la peste escarlata, el más leve contacto con un ser como el chofer hubiera sido para ella una mancilla imborrable. Sí, así era la cosa en otros tiempos. Recuerdo haber visto cierto día a la señora Walwyn, la mujer de otro magnate en el momento en que subía a la plataforma de embarque de su dirigible. Se le cayó una sombrilla. La recogió un criado que tuvo la mala idea de presentarle directamente a ella el objeto. Sí, a ella directamente, a la mujer todopoderosa. Ella retrocedió como si hubiera tenido frente a un leproso e hizo signo a su secretario que no se separaba de ella para que tomara la sombrilla y se la entregara. Ordenó además que se le tomara el nombre al audaz criado y que se le despidiera inmediatamente. Vesta Van Worden era una mujer así y el chofer le dio palizas hasta que aceptó ser su sirvienta. Bill, ahora recuerdo su nombre, Bill, Bill el chofer. Era un brigón repulsivo, un ser Bill entre los Biles, desprovisto de toda clase de cultura y de toda delicadeza con las mujeres. Y a él perteneció la maravilla de las mujeres. Vesta Van Worden. Son estas cosas sutiles que se os escapan, hijos míos. Ya que vosotros también sois pequeños salvajes y vuestra naturaleza es primitiva. Vesta para aquel hombre. Era escandaloso. ¿Por qué, me pregunto, no me tocaría a mí en suerte? A mí me hubiera convenido perfectamente. Yo era un hombre culto, educado, honorable, profesor de una universidad importante. Ya os lo he dicho, no hay justicia en la tierra. En el tiempo de su grandeza Vesta se encontraba tan por encima de mí que ni siquiera se hubiera dignado a observar mi existencia. Pero después de la peste escarlata yo hubiera sido para ella un gran partido. Y en vez de eso, vete en qué abismo de degradación cayó. Y ella me hubiera amado. Sí, me hubiera amado. Sí, me hubiera amado. Estoy seguro. Lo estoy porque ese espantoso cataclismo que nos reunió me permitió conocerla de cerca. Interrogar sus hermosos ojos, conversar con ella, tomar sus manos en las mías, amarla y saber que ella también sentía los más tiernos sentimientos. Me prefería al chofer, estaba claro. ¿Por qué la peste escarlata que había destruido a millones de seres humanos había perdonado precisamente a aquel? Cierta tarde, mientras el chofer estaba ausente, pescando. Habiéndome quedado yo solo con ella, me suplicó que lo matara. Me lo rogó con lágrimas en los ojos, pero el miserable era fuerte y temible y yo no me atrevía a intentarlo. Al cabo de unos días, le ofrecí al chofer mi caballo, mi pony y mis perros y consentía en cederme a Vesta. Se rió en mis narices y se negó con insolencia. Me contestó que en los viejos tiempos él había sido un criado, fango que pisaban los hombres, como yo y las mujeres como ella. Ahora las cosas se habían invertido. Él era propietario de la mujer más hermosa del mundo, que le preparaba la comida y le cuidaba de los hijos que le había dado. Tú tuviste tu hora, amigo, me dijo. Hoy tengo yo la mía. Te aseguro que no me disgusta en absoluto. El pasado acabó, acabó de veras y no tengo ninguna intención de volver a él. Así fue como me habló, aunque no con esas mismas palabras, ya que era un hombre terriblemente vulgar y era incapaz de decir nada sin proferir espantosos juramentos. Añadió que si me sorprendía guiñándole el ojo a su mujer, me retorcería el pescuezo y a ella la golpearía hasta dejarla lisiada. ¿Qué podía hacer yo? Yo tenía miedo, porque él era más fuerte. La misma noche del día en que descubrí el campamento del chofer, Vesta y yo tuvimos una larga conversación acerca de muchísimas cosas queridas del viejo mundo desaparecido. Hablamos de libros y de poesías. El chofer nos escuchaba haciendo muecas y soltando risas. Me aburría o irritaba oír hablar de cosas que ignoraba o era incapaz de comprender. Acabó por interrumpirnos y dijo. Te presento, profesor Smith, a Vesta Van Worden, que en otros tiempos fue la mujer de Van Worden, el magnate. Aquella belleza arrogante y regia es ahora mi escuo. Delante de ti va a quitarme los morcasines. Mujer, a prisa, enseña al señor Smith qué bien que te ha maestrado. Vi a la desdichada que le rechinaban los dientes y que un rubor de rabia le subía al rostro. El chofer se arremangó y alzó su puño nudoso, disponiéndose a golpear. Tuve miedo y me puse de pie para alejarme y no presenciar aquello. Pero el verdugo se echó a reír y me amenazó también a mí de una paliza en toda regla si no me quedaba para admirar el espectáculo. Obligado por la fuerza me quedé pues junto a la hoguera del campamento y vi a Vesta Van Worden arrodillarse delante de aquella bestia humana, gesticulante y peluda y quitarle al gorila uno tras otro los dos mocasines. No, no, hijitos, vosotros no podéis comprender esto porque estáis envueltos por el salvajismo y no habéis conocido nada del pasado. El chofer parecía comérsela con los ojos mientras ella se atanaba en aquella tarea inmunda. Esta mujer, dijo el chofer, está domada látigo y brida, profesor Smith. A veces es un poco tozuda, pero un buen puñetazo o una bofetada bien aplicada en la mejilla la ponen enseguida tan sumisa y dulce como un corderito. Cierto día el chofer me habló de este modo. Aquí hay que hacerlo todo, profesor. Nos toca a nosotros multiplicar y repoblar la tierra. Tú no tienes mujer y yo no tengo ninguna intención de prestarte a la mía. Esto no es el paraíso terrenal, pero soy un buen tipo. Escúchame, profesor Smith. Me mostró con el dedo al último retoño que apenas tenía un año. Es chica, prosiguió. Te la doy por mujer, solo que tendrás que esperar que haya crecido un poco. Buena idea, ¿no te parece? Aquí todos somos iguales y si hubiera una jerarquía sería yo el sapo más fuerte de toda la charca. Pero ya no soy un tipo impratable. Oh, no. Así pues, profesor Smith, te hago el honor, el grandísimo honor de darte por prometida a mi hija, hija de besta Van Worden. De todos modos, es una lástima, ¿no te parece? Que Van Worden no esté aquí en un rincón para presenciar. Permanecí angustiadísimo durante cosa de un mes en el campamento del chofer. Me quedé allí hasta el día en que, cansado sin duda de verme, y cansado de la mala influencia que a su juicio yo ejercía sobre besta, consideró oportuno prescindir de mí. Con este objeto me contó como el que no quiere la cosa, que el año anterior, mientras vagaba por las colinas de Contracosta, había percibido humo de una hoguera. Tuve un sobresalto. Aquello significaba que por aquella parte existían otras criaturas humanas, y durante un mes entero me había ocultado aquella noticia preciosa, invalorable. Me puse en el camino enseguida, con mis dos perros y mis dos caballos a través de las colinas de Contracosta, dirigiéndome hacia los estrechos de Carquínez. Desde la cima de las colinas no vi ningún humo, pero en cambio en la base, en Puerto Cota, descubrí un barquito de acero amarrado a la orilla. Embarqué en él con mis animales. Un trozo de tela que encontré casualmente me sirvió de vela, y una brisa del sur me empujó hacia las ruinas de Vallejo. Allí, en los alrededores de la ciudad, encontré los rastros indudables de un campamento recientemente abandonado. Numerosas conchas de venera me explicaron por qué aquellos que las habían dejado tras ellos habían llegado desde los estrechos. Se trataba, como supe posteriormente, de la tribu de los Santa Rosa, y seguí sus huellas por el antiguo sendero que seguía la vía del ferrocarril a través de las marismas que se extienden hasta el Valle de Sonoma. Descubrí el campamento de los Santa Rosa en la vieja fábrica de ladrillos de Green Ellen. Eran en total 18 personas. Dos eran viejos, un tal Jones, ex banquero, y Harrison, un sureno retirado, que había tomado por mujer a la ex-intendente del manicomio de Napa, a la que había encontrado. Esa mujer era la única superviviente entre todos los habitantes de la ciudad de Napa y de las pequeñas ciudades y los pueblos de aquel populoso valle. Luego había tres hombres jóvenes, Gardiz y Holley, antiguos granjeros, y Wainwright, un hombre del vulvo exjornalero. Los tres, mientras erraban, habían encontrado una mujer, Holley, un bruto analfabeto que había dado con la señora Isadora, que era junto con Vesta Van Worden, la más hermosa entre las mujeres de California, que habían escapado de la peste escarlata. Era una cantante admirable, universalmente célebre, y que se encontraba de gira en San Francisco cuando estalló el azote. Le contó durante horas y horas su aventura hasta que fue recogida, y sin duda salvada de la muerte por Holley en el bosque de Mendocino. Se convirtió, y pocas alternativas tenía ello, en la mujer de aquel hombre, que bajo su exterior y a pesar de su ignorancia, era honrado y bueno. Así que Isadora era mucho más feliz con él que Vesta Van Worden con el chofer. Las mujeres de Gardiff y de Wainwright eran muchachas de pueblo, robustas y de sólido armazón. Acostumbradas a los trabajos manuales, eran justo el tipo adecuado para la nueva existencia que vivían. Añadid para completar el total, añadid para completar el total a dos idiotas escapados del manicomio de Napa, a seis niños nacidos después de la formación de la colonia, y finalmente a Berta. Berta era una buena mujer, una gran mujer, cara de liebre, pese a los arcasmos con que tu padre le abrumaba incesantemente. La tomé por mujer y no me arrepentí. Fue vuestra abuela Edwin y cara de liebre, y también la tuya, juju, tu abuela materna, cara de liebre, ya que tu padre, el atrimogénito de Vesta Van Worden, y el chofer se casó con Vera, nuestra hija mayor. Me convertí pues en el decimonoveno miembro de la tribu de los Santa Rosa. La tribu aumentó después de mí con otros dos miembros. El primero fue Mongerson, era descendiente de los magnates, ya os había hablado de él. Tras haber huido del avión, vagó durante ocho años por las soledades de la columbia británica, antes de dirigirse hacia el sur y encontrarlos. Esperó doce años hasta que Mary, mi segunda hija, fue nubil y pudieron casarse. El segundo fue Johnson, que fundó la tribu de Utah, un país muy lejano de este, más allá de los grandes desiertos hacia el este. No llegó a California sino 27 años después de la peste escarlata. En todo el país de Utah nos dijo no habían quedado que él supiera más que tres supervivientes. Los tres eran varones. Durante muchos años, aquellos tres hombres cazaron y vivieron juntos hasta que por fin cansados de la soledad y deseosos de procrear para que la raza humana no desapareciera de nuestro planeta, se encaminaron hacia el oeste con la esperanza de encontrar mujeres vivas en California. Johnson fue el único que salió indemne del gran desierto en el que murieron sus dos compañeros. Tenía 46 años. Cuando se unió a nosotros, se casó con la tercera hija de Holly e Isadora y su hijo mayor se casó con tu tía, cara de liebre, que era la tercera hija del chofer y de estaban por él. Johnson era un hombre rebusante de fuerza y de iniciativa. Se separó de los Santa Rosa para montar su propio grupo y formó en San José una nueva tribu, la de los Utah. Es todavía una tribu muy pequeña, de sólo siete miembros. Johnson ha muerto ya, pero sus descendientes han heredado su inteligencia y su energía. No cabe duda que ellos y sus descendientes se verán llamados a desempeñar un papel importante en la recibilización del universo. Aparte de estas tres tribus, no conozco más que otros dos asentamientos humanos. La tribu de los Angelitos y la de los Carmelitos. Esta última fue fundada por un hombre llamado López, descendiente de los antiguos mexicanos, que tenía la piel muy oscura y que había sido vaquero de rancho, y por una mujer que había sido sirvienta en el gran hotel del monte. No nos topamos con ellos sino al cabo de siete años, en cierta ocasión en que había venido a explorar esta región. Vivían mucho más al sur, en un hermoso país donde hace mucho calor. No creo, hijos míos, que la tierra tenga hoy más de 300 o 400 habitantes. Desde que Johnson cruzó el gran desierto, procedente de Utah, no nos ha llegado ningún signo de vida, ni del este ni de ninguna parte. Ha desaparecido el mundo magnífico y poderoso que yo conocí en los días de mi infancia y de mi juventud. Ha quedado aniquilado. Hoy soy el último superviviente de la peste escarlata, y solamente yo conozco las maravillas del lejano pasado. El hombre que fue en otros tiempos dueño del planeta, dueño de la tierra, del mar y del cielo, el hombre que fue un verdadero dios, ha vuelto a su primitivo estado de salvajismo y busca su subsistencia siguiendo los cursos del agua. Pero se multiplica prisa. Tu hermana cara de liebre tiene ya cuatro hijos. Estamos preparando un nuevo salto hacia la civilización. El objetivo está lejos, sin duda, incluso lejísimos, pero se alcanzará ineluctiblemente. Dentro de un centenar de generaciones, nuestros descendientes demasiado numerosos en nuestra tierra cruzarán las sierras y generación tras generación se extenderán hacia el este por el gran continente americano. Pasará mucho tiempo de aquí a entonces. Hemos caído muy bajo. Ojalá hubiera sobrevivido algún científico, algún físico, algún químico. Qué preciosa ayuda sería para nosotros. Pero no fue así y hemos olvidado toda la ciencia. El chofer había empezado a trabajar nuevamente el yerno. Él fue el que construyó la fragua que hoy utilizamos. Mas por desgracia era un perezoso que limitó ahí sus esfuerzos y que a su muerte se llevó consigo todo lo que sabía de mecánica y del arte de trabajar los metales. Yo no entendía nada de esas cosas. Yo era un hombre de letras nada más. Un humanista. Y los demás supervivientes carecían de toda instrucción. El chofer había logrado otras dos operaciones que conocemos gracias a él. La fabricación por medio de fermentación del alcohol y las bebidas fuertes y el cultivo del tabaco. Se valía de estos conocimientos para emborracharse. Y fue en ese acceso de embriaguez que mató a Vesta Van Worden. Estoy completamente convencido de esto. Aunque él siempre afirmó que su mujer se había ahogado al caer en el lago Temescal. Y ahora, hijos míos, permitidme que os dé algunos consejos. Os irá bien, ¿sí? Les sacaréis provecho para vuestras vidas. Ante todo, desconfiad de los charlatanes y de los brujos que se llaman a sí mismo médicos. Es gente extremadamente peligrosa que envilete y deshonra en nuestro pequeño mundo una profesión que en otros tiempos era más noble de todas. Veo a mi alrededor que la superstición en sus manos consigue día a día nuevos progresos. Y este mal irá empeorando porque el hombre está muy degradado. Estos falsos médicos son, os lo aseguro, unos malditos ladrones, unos maleantes infernales que sólo tienen un objetivo. Atraparos en su poder y sacaros todo lo que poseéis. Fijaos, por ejemplo, en ese joven de ojos desiguales que conocemos con el nombre de Elbizco. Vende a todo el mundo encantamientos y sortilegios contra las enfermedades y no vuelve nunca vacío de sus expediciones. Llega incluso al extremo de prometer el buen tiempo a cambio de buena carne y buenas pieles. A los que se permiten contradecirle a decirle y proclamarse abiertamente enemigos suyos les manda lo que él llama bastón de la muerte. Yo, que fui el profesor Smith, James Howard Smith, declaro que se van a gloria y miente descaradamente. Se lo he dicho en plena cara. ¿Por qué, como castigo, no me ha enviado el bastón de la muerte? Porque sabe perfectamente que conmigo no valen sus payasadas. Pero tú, cara de liebre, te has hundido tanto en la superstición que si esta noche te despertaras y encontraras a tu lado el bastón de la muerte morirías sin lugar a dudas. Y morirías no porque ese bastón tenga poder alguno, sino porque no eres sino un pequeño salvaje de espíritu crédulo y sumiso en las tinieblas. Es preciso destruir a todos estos explotadores de la credibilidad pública. Y también es preciso reencontrar esos inventos útiles que hemos perdido. Por eso, para ayudaros en esta tarea he de deciros ciertas cosas que vosotros repetiréis a vuestra vez a vuestros hijos cuando los tengáis. Deberéis repetirles que el agua cuando se calienta el fuego se transforma en una sustancia maravillosa que se llama vapor. Que ese vapor es más fuerte y poderoso que diez mil hombres juntos. Y que si se maneja y se orienta adecuadamente puede realizar todas las tareas del hombre. Hay todavía cosas que son muy útiles de conocer. La electricidad que produce en el cielo los relámpagos es también una servidora del hombre. En otros tiempos fue su esclava y algún día volverá a serlo. El alfabeto es una invención muy distinta pero no menos preciosa. El conocerlo me permite leer los libros y comprender el significado de multitud de pequeños signos que están impresos en ellos. Mientras que vosotros, mis pobres hijos salvajes, no conocéis otra cosa que la escritura grosera de las imágenes simbólicas que representan los diversos objetos. En la gruta de la colina del telégrafo, que es muy seca y que conocéis muy bien, y hacia la cual me veís muy a menudo ir, en la cima del acantilado he reunido muchos libros que he encontrado que contienen la sabiduría de la especie humana. He colocado allí también un alfabeto con una clave explicativa que permite leer y comprender su relación con la escritura en las imágenes. Llegará un día en que los hombres menos absortos en las necesidades de la vida material aprendan de nuevo a leer. Entonces, sin ningún accidente ha destruido mi gruta y su contenido, sabrán que el profesor James Howard Smith vivió en otro tiempo y salvó para ellos el legado espiritual de los antiguos. Otra cosa que el hombre futuro encontrará sin duda, estoy seguro de ello, será la fórmula de hacer pólvora para los fusiles. Es ese polvo negruzco que en otro tiempo permitía matar a larga distancia. Ciertas materias que se obtienen de la tierra mezcladas en las proporciones adecuadas producen pólvora de fusil. Esto queda explicado en mis libros, pero yo soy demasiado viejo y por lo demás me faltan los utensilios necesarios para conseguir esa fabricación. Lo lamento, ya que mi primer disparo sería para librar al mundo del bizco. Ese charlatán que hace que florezca ya la superstición y empieza a envenenar con ella la humanidad que renace. Jujú protestó. El bizco, dijo, es un gran sabio. Cuando yo sea hombre iré a verle. Le daré todas mis cabras, toda la carne y todas las pieles que podré conseguir y le pediré que me enseñe sus secretos y ser un médico como él. Entonces seré temido y respetado como lo es él. Todo el mundo caerá a mis pies con la cara en el fango. El anciano meneó gravemente la cabeza y murmuró. Es extraño oír las mismas ideas absurdas y obstinadas que formulaban los hombres de otro tiempo en boca de un joven salvaje, sucio y vestido con pieles de animales. El universo ha sido aniquilado, conmocionado hasta su destrucción, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Cara de liebre intervino en la discursión hizo objeto a Jujú de una severa reprimenda. Cuidado con engañarme, te lo advierto, dijo. Si algún día te pago para que envíes el bastón de la muerte y la cosa no funciona, te romperé la cabeza. Jujú. Sí, te romperé la cabeza. ¿Lo has entendido? Yo, dijo Edwin suavemente, quiero no olvidar nunca lo que el abuelo nos ha dicho de la pólvora de fusil. Cuando haya encontrado el modo de hacerla, yo seré el que os lleve a los dos a donde quiera. Tú, cara de liebre, cazarás para mí y me entregarás la carne. Y tú, Jujú, cuando seas médico, enviarás el bastón de la muerte a quien yo te diga. Y todos me temerán. Si cara de liebre trata de romperte la cabeza, tendrá que vérselas conmigo y yo te mataré con mi pólvora. El abuelo no es tan tonto como creéis. Yo aprovecharé sus lecciones y os dominaré a todos. El anciano meneó tristemente la cabeza. Volverá a empezar la misma historia. Dijo hablándose a sí mismo. Los hombres se multiplicarán, luego lucharán unos contra otros. Cuando hayan redescubierto la pólvora se matarán a miles y luego a millones. Y así, por medio del fuego y de la sangre, se formará una nueva civilización. Quizá para llegar a su apogeo necesitará 20, 40, 50 mil años. Reaparecerán por sí solos los tres tipos de dominación. El sacerdote, el soldado y el rey. La sabiduría de los tiempos pasados, que será la de los siglos futuros, ha sido expresada por boca de estos niños. La gran masa trabajará duramente como en el pasado y sobre un amontonamiento de carroñas sanguinolentas crecerá la sorprendente y maravillosa belleza de la civilización. Aunque yo destruya todos los libros de mi gruta, el resultado sería el mismo. No por ellos la historia del mundo dejaría de renaudar su curso eterno. Cara de liebre se puso en pie, miró al sol que estaba ya muy bajo y arrojó un vistazo a sus cabras que seguían comiendo apaciblemente su hierba. El viejo nos fastidia. No para de refunfuñar. Está chocho, ya es hora de volver al campamento. Con la ayuda de Jujú y de los perros, cara de liebre reunió sus cabras y las condujo por la pista de las vías del ferrocarril, hacia el profundo bosque en donde se perdió la vista. Edwin, con el rabo de cerdo en la oreja, se había quedado solo con el abuelo, que seguía hablándose a sí mismo. Edwin observaba divertido un pequeño grupo de caballos salvajes que habían venido a juguetear en la arena de la playa. Había, como una vintena, caballos jóvenes en su mayor parte y varias yeguas guiadas por un soberbio semental. La ardiente bestia se erguía frente al mar, en la espuma de la rompiente, con el cuello tenso y la cabeza alerta, brillándole los ojos con un resplandor salvaje y olfateando el aire salado. ¿Qué es eso? Preguntó el viejo saliendo por fin de su ensimismamiento. Caballos, contestó Edwin. Es la primera vez que los veo llegar hasta aquí. Los leones de las montañas, que son cada día más numerosos, los empujan hacia el mar. El sol estaba a punto de desaparecer detrás del horizonte. En el cielo donde rodaban gruesas nubes, su disco llameante disparaba en abanico sus rayos rojos. Más allá de las dunas de la orilla pálida y desolada, donde relinchaban los caballos y venían a morir las olas, los leones marinos seguían arrastrándose en las negras rocas marinas o retozaban entre las olas, emitiendo mugidos de batalla o de amor. El viejo canto de las primeras edades del mundo. Ven, abuelo, dijo Edwin tirando al viejo del brazo. Y las dos siluetas irsutas, vestidas de pieles, volvieron la espalda al mar y siguieron el camino de las cabras hacia el bosque por la pista de la vía ferrea.